Como siempre, Martina es costumbre de que cada día tiene que llevar un look diferente, así que vamos a cambiarle rápido el primer vestido que vea y ya vamos a ello. ¿Qué te pasa, Arcadio? No me digas eso, por Dios, que yo vengo con toda la buena vibra del mundo, del universo. Pues que aproveches, Richard, y por el culo lo he hecho, ya lo sabes. Si va por abajo es que todo en el intestino y todo en el sistema digestivo ha ido estupendo. ¡Eh, Dios! ¡Estoy bien, caballero! ¡Estoy bien! No sé... ¿Qué? Perdón, es que soy de alto llega. Lo he visto, Gris. Perdón, ¿eh? No era mi intención, pero vamos, que la siguiente... No, no, no. A ver si pita o algo, porque para la gente que le falta así como un poco de recurso visual no hay ni un petidito ni nada. Eso en mi tierra no pasaba. A ver si le damos un toquecito al ayuntamiento, ¿eh? Ah, pues eso, señorita, va a tener que hacer un escrito para ello, ¿no cree? No pasa nada. Yo es que también te digo que yo cruzo y si me pillan, pues nada. A pedir ayudita del Estado. No se preocupe. Pues sí, yo lo digo. Por si acaso la tienen que operar por lo que sea para que no se pegue un tiempo fuera de circulación. No, hombre, no. No, no, yo soy de titanio. No sé a usted. No caigo mal porque tengo operadas las boobies, ¿eh? Y hace efecto colchón y hago así y voto para arriba otra vez como los gatos. Caigo de pie. No hay problema, caballeros, de verdad. Es que me tengo que ir al cumple de mi amiga. Tengo un poco de prisa. Pero os agradezco que no os preocupéis por mí, ¿eh? Buen día. Adiós. Ya llegó suficientemente tarde. El cumpleo de Chusty ha empezado hace casi dos horas. Vale, vestidito rápido. Vamos a ver. Hoy quiero ir como un poquito... Es que aquí falta tela. Esto es muy sirenil, ¿eh? Pero es que aquí me falta tela. Me gusta, ¿eh? Pero siento que me falta un poco de tela. No hate. Naranja por cambiar. Y el avance de mí... No me gusta nada. No me gusta nada esto hoy. Pero es que hay prisa. Y como hay prisa... ¿Tú crees, Martina? ¡Hostia! Que puedes faltar al trabajo y ni siquiera avisar ni una sola vez. Pero yo que tengo un microchip puesto como los perros, ¿o qué? El reportaje hoy del clima fue una basura. Maripili no lo hace bien. A ver, Tino. A ver. Punto número uno. Disculpe, de verdad. En mi defensa diré que me he despertado hace literalmente cinco minutos. ¡Cinco minutos! O sea que te levantas una hora cincuenta minutos después de tu hora de trabajo. ¿Qué pasa, Yorel? A ver, ¿puedo dar las noticias a las once? ¿Le parece bien? Vale, lo checaré. Perdón. ¿Qué decías, Martina? No pasa nada. Que digo que si quieres lo hago a las once. Es que no he podido estar hoy. No, quiero que lo hagas a las doce. No me invité, Tino, que le meto una galleta. ¡No te estoy imitando! Bueno, eso espero. Entonces, es que, jefe, no he podido estar hoy. Es que tenía cosas que hacer. Te espero mañana, ¿ok? Ok. También decirle que sí, pues bueno, aparte de la chica del tiempo, si quiere que la acompañe en algún reportaje, pues oye, haga voy a bajar huelga. Con que llegues al trabajo. A la hora que tienes que llegar, ya estoy contento. Vale, Tino, pero no te empareces conmigo porque yo no, porque yo a ustedes tengo mucha estima. Paso por paso. Vale. Ayotino, qué guapo está usted, qué elegancia era de Francia, cojones. No me lo esperaba para nada. Es lo último que yo me esperaba encontrarme a Tino aquí. Uy, esto que tiene los mismos colores. Bueno, no, de negro. Ay, no, es que hay tacones mejores, ¿no? Sí, sí. Yo creo recordar que aquí había muchos tacones. Uy, esto es muy ella, muy Britney, ¿no? Me gusta. Son diferente naranja, pero también te digo que me la pela bastante. Ala, me la suda. Que tenemos prisa. Naranja uno. Esos son mis outfits. Ala, a volar. Vamos con nuestra querida Yonky. Perdón. Con Shusty. ¿Dónde estará, Shusty? ¿Dónde estará, Shusty? Por favor, recordar tu mensaje. Cuando has terminado el recorrido, podrás cerrar. ¿Y cómo corre? No, wey. Y yo... Hola, Martina. Hola, Filemour. Una pregunta. Dime. ¿Se ha festejado ya el cumpleaños, Shusty? Sí, ya se ha festejado. ¿Pero no hay más? Es que he venido corriendo. No, ya no hay más. Martina, has llegado tarde. ¿Cómo? ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! Yo te digo, Filemour. Espera. Filemour, no me cuelgues, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me acuerdo. Hijo de puta. ¿Dónde está la Yumanji? Ay, ¿por qué no me cogen hoy el teléfono? No, que he venido corriendo para eso. Ay. ¿Qué potra, eh? Nada. Voy a ir a mirar en... Cuidado, señorita, hombre. Oye, esp... ¿Qué pasa? ¿Me podría acercar al depósito, por favor? Venga, sube, sube. Mila, pues no nos pillaba de paso, ¿eh? Pero Mila, vamos a hacer una excepción por ti. Muchas gracias. Y mira, yo ahora mismo estaba yendo a Paleto, pero por ti te llevo al depósito. ¿Y qué vais a hacer de Paleto? Eh... ¿Y por qué no? Claro. Pero, no sé, yo preguntaba si sois agricultores o no sé. ¿Me vais a mi cara al plantar? Eh... ¿Pregunta trapa? No, yo no, pero mi amigo sí quiero estar plantando la semillita. Es que no, no, no os veo bien, entonces, pues no sé. Bueno, pues uno menos. ¿Por qué se ha tirado en marcha? Porque se ha atorbezado. Es que tiene un tic. Lito. Ah, vale. Lito. Tiene un tic, la verdad. Eh... Bueno. Os lo agradezco mucho igual, ¿eh? Ven a la espala, eso estamos. Venga. Venga, adiós. Hola, Colina. Adiós. Yo primero, yo primero. Yo primero. Digo, me van a navajear aquí. No llevo nada, ¿no? Para que me... Tal, no, no llevo nada así importante. Espérate, porque... Uy, perdón, perdón. De la puerta. Ay, Dios mío. A ver. Porque es el cumple de Chusty. Lo que pasa es que llego súper tarde, pero bueno. No llevamos ni regalo ni nada. Qué impresentable soy. Pero es que no he tenido tiempo. Tú verás que todavía me paró un poli por exceso de velocidad. Y estos dos, ¿qué le pasa? Uy. De que me está... Estoy persiguiendo un señor malo. ¿Qué dices? Que ya lo sé que era, pero bueno. Así me voy a quedar porque me da la gana. Quédate. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo vienes a robar, ¿eh? Lo vienes a robar Reina, reina, mi reina Escúchame, no me va a robar a madre Solo vengo a decir que tu vehículo Destaca desde un kilometraje Altífico Tomigo le está veando el coche ¿Qué haces, comadre mía, tío? ¿Qué hace? Pero esto es, pero esto qué es Es un vagabundo, reina, escúchame Es igual de bonito que tú el coche Muchas gracias, cariño Pero oye, tú te crees Que pararte hacia mi lado y tu amigo Sacarse la churra de la antevía y ponerse a vear ¿Eso vas adecuado, querido? Mi reina no es mi culpa, cariño De verdad, de verdad Es que soy modelo y esas cosas No es bueno para mi imagen Madre mía Bueno, pues ¿Y qué te digo? ¿Dónde vas? ¿Quieres hacer algún plan? Es que mira, vengo de USA Y he venido aquí a Mariah Sí, tengo cosas que hacer Me vas a pe... ¿Qué? ¡Adiós! Ay, no, es gente muy rara Esta gente me va a robar Y no sé, vete a saber No, 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 no Ay, perdón, señor ¿Qué era sin querer? Un rocecillo Bueno, la última vez que mi coche estuvo aquí explotó A ver A ver si hay alguien aquí Me da a mí que no Tiene toda la pinta que no Que nos vamos a comer un mojón No Otra vez ¡Otra vez! Ay, Dios mío Que miedo Compartió su ubicación A ver Corre Ay, Dios mío Que cor... Voy, voy, voy Todo bien, Martina Ay, que le iba a establecer punto de referencia ¿Dónde coño? ¿Qué hacen ahí? Verás tú Esto suena muy bajo ¿O soy yo? ¿Que estoy sorda? No, está bien de sonido Bueno, pues hoy estoy sorda Bueno, el bate me lo agencia otra vez Por las dudas No, vamos al norte Es aquí El observatorio es esto, ¿no? No No ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Martina, no se han de robar el umbre Subiros, subiros Subiros Corre, persiga el umbre Voy Detrás tuya El que acaba de salir, ¿verdad? Sí Ay, Dios mío Chusty Chusty, cumple, cariño Gracias, Martina Lleva un táser ¿Tienes un táser? No, él El que nos ha robado el umbre Bueno, es una tía ¿Y dónde? Ay, Dios mío Aquí está Aquí está Lleva pistola No, no, llevo la pistola encima, cariño Llevo un bate Bueno, persíguele, persíguele Ay, Dios mío Mira que es llamativo, ¿eh? ¿Mi coche? Eso es Sí Por la segunda persona que me lo dice Hombre, parezco el umbre de algodón Sí Toma 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 Oye, tú sin vergüenza Bájate del coche Que te lo voy a explicar Ven Bájate del coche Corre, corre Pero ya va la poli Pero ya va la poli, ¿no? Es que la policía no hace nada Son muy lentos Están todo el día fumando, porros No tengo constancia Pero bueno Yo se lo veo a la poli explotando A ver, esta A ver, esta Es un corre Dios mío Ahí Ahí Eso es Te ponte detrás Que no se descape Ay, fíjole Pero porque Porque te está robando Hombre Venga, vale Vamos a hablarlo Vamos al hospital Y le hablamos con un cafecito Que parece Que es el cumple de la chusti Oye, que el coche es tuyo Baja del coche Que el taxi es tuyo, digo Baja detrás Como veas Venga, vamos Venga, venidse Vámonos Bueno, vale Que ya tenemos una edad Oye, pero tú eres la amiga de Megal Claro Anda, que pinta Tú con buen pie Ahí Chusti Vale, cariñito Vamos a hablar por teléfono A cosa Pero no me lo cogía Digo, pues esto no vale la pena Entonces, ¿qué estoy haciendo? Vamos, caro, me fío Que te secuestraron algo Venga, tira pa'lante Claro, claro Eso es Uy, es que es mucho ya Es mucho ya Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Cómo se está asistando? Este chaval no sabe con quién está hablando Humillado por un puto tapista Te me hice una cosa, Filip ¿Qué? ¿Qué? Es que no me ha puesto muy al día Me han dicho que le quieren matar Pero no sé por qué ¿Qué? ¿Qué es esto? Es mentira Es un chorizo El rojo Pero ¿qué es esto? A ver, explícame Pero ¿qué te refieres? Es que estoy pensando Lo que me estás diciendo En la extensión esa O en mi propio chat En mi propia cuenta Dices Pues que fuimos al depósito Aquí aparco y me la pela Oye, qué guapa va a partir Mira Por tu buple Joder, macho Pareces una naranja ¿Has visto? Una mandarina Mira, mira qué pierna, cariño Mira qué pierna Más larga No vea Se nota Los pilotes Sí, sí ¿Has visto? Se nota el padel Necesitamos ahí Eso Vale Si has metido con los que No te tienes que meter Si nosotros somos muy simpáticos Pero claro Si te portas mal Pues te damos con el palo Claro Claro Eso es Yo es que ahora no tengo idea De lo que ha pasado Pero vamos Que sea todo Yo voy a dejarme decirle algo también Que me he matado por regular Martina Martina Me hechizaron Martina Me hechizaron Espera Espera ¿Tú por qué pierdas? ¿Quieres la voz de mi mejor amigo? Es que soy yo Martina, escúchame No Voy a jugar Escucha Martina Por favor Escúchame Martina, escucha Escúchame No Estás tan bueno Corporación Dermostética Martina La Algecina Joder Te faltaba solo un metro y medio más Para estar bueno Ya lo tienes Sí, sí, sí Ay, me siento muy rara Tengo calor Ay, Dios mío Bueno ¿Se encuentran ustedes bien o no? ¿Qué le ha pasado? Amiga, Lico Es mi mejor amiga Es tu mejor amiga Me parece que tienen que tomar un poco el aire Sí, sí, sí ¿Estás bien, Martina? No estoy bien ¿Esto qué es, nena? No me empieces a dracar, Lico Es una poción solo, no pasa nada ¿Y esa poción de qué es? ¿Me va a convertir en una cabra pontesa? ¿Qué voy a ser? Sí, puede ser Dime, dime de qué va Esto digo que nos conocemos ya ¿Es una poción mágica? Es que la última vez que comí Me convertí en un ganso Entonces quiero saber ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues no lo sé Todo lo que tiene el destino No, 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 no Tú me quieres hacer elío Con la del amor ¿Eh? No, no, no ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? Roja tiene fluidos de cupido ¿Qué tiene? ¿Qué tiene fluidos o no del cupido? Eh, intencionales de cupido Ah, eso es que me voy a enamorar No, no, no Déjate de rollos Esa no, esa no Esa tiene hierbas de la luna Es como la marihuana luna Pero voy a vomitar o algo Para prepararme y decírselo a la de atrás ¿Qué va, qué va? ¿No? Tengo miedo, ¿eh? ¡Mira, mi niña! Eras tú Eras tú esto Para Tijuana lunar Eras tú esto Para nosotros ¿Eso es en el cielo? Vamos para dentro Traga, traga, traga Ay, Martina, traga Hostia, un pato de doña No puedo volar aquí dentro ¿Cómo te gusta hacer el mal? Esto es maravilloso Ya estoy en la mierda otra vez Ya estoy en la mierda otra vez Espera, Martina Gracias, Rico Yo creo que mi espíritu animal es una ave, ¿eh? Porque es que no paro de convertirme en eso Coño Tiene pinta de que sí Sí, sí Tengo que volar Tengo que volar, ¿no? Sí Vuela alto, Martín Venga, hasta luego, Emine Venga, que te vaya bien Que me he convertido en un ganso otra vez Y me he puesto malita Joder ¿Qué deja de beber cosas raras? La Nico que me mete cosas en el cuerpo No puede ser Bueno, tú que te dejas Mete, Luca Eso que es Un cuerpo esbelto Tengo debajo, mía Poli Poli Oye, no seas cochina, Martina ¿Y qué hago? Es que esto está durito Aquí hay tabla de chocolate Oye, Poli Ay, Dios mío, qué vergüenza Me voy Te lo he tocado auto Te lo he visto Es el superior de ella No, no, no Deja Trinidad, deja Trinidad Cuidado con Trinidad Cuidado con Trinidad, que no hizo nada Uy, este perro está agresivo Que alguien le ponga ¿Cómo era esto? Un bucal de esos Mateo, Mateo Cuidado con Trinidad Deja Trinidad, no pasa nada Y no pasa nada Déjala, déjala Oye, Martín, dame tu número Chusty, te presento a mi mejor amigo Chusty Es Agapito ¿Qué tal, Chusty? Hola ¿Tú también te llamas Chusty? Joder, qué guay Me llamar yo Chusty Me llamo Agapito Él se llama Agapito Ah, guapito Pues no sé por qué Agapito, Agapito Agapito, Chusty, mi madre ¿Eh? ¿Cómo eres tu madre? ¿Cómo eres tu madre? ¿Pero qué dices? Oye Mi padre Te quiero, papá Ay, Dios mío Espera, que soy el mío Vaya amigo más raro Tienes, Martina Oye, que Que mi mejor amigo Te me dio un metro Ahora mide Pues metro ochenta Ahora es otra cosa Ahora es un bulatito Sí, 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 sí ¿Ricky Shore? ¿Así sí? ¿Cómo lo has hecho? Pues estaba en Nigeria Jugando una partida de bóquer Y le gané a un chamán Y me hizo una maldición El chamán Huachuku Ay, Dios mío El chamán Huachuku, sí Eso es mío A ver si me lo presentas Para una cosa Para qué Para que te veas grande Oye, que yo ya soy grande Yo creo que me pongo un culo Como el de Martina Tiene 29 años, Chusty Ah, no Ha cumplido 30 ya Hola, buenas noches ¿Todo bien por acá? Hola Sí, sí, sí Oye, señorita Creo que esta camiseta La interior No, no le hace No le hace Se tiene que cambiar igual No, bueno Le queda bien Me queda bien Salgo de guardia De muchas horas Vuelvo al vestuario Gracias por decírmelo Buen día, buen día ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estoy desubicada ¿Y ahora qué? No me estoy agobiando ¿Qué te pasa, Martina? ¿Qué te pasa? Pues, no sé No sé Es que en mis sueños Te hubiera imaginado Mi diente tan alto Sí, pues que Son cosas, Martina Son cosas ¿Se oye mucho con él? No, la verdad que no Pero Dime, Nico, dime La verdad que ha vuelto Ah, vale Espera, que me llaman Era de carácter informativo Que ha vuelto Hola, Nico Hola, vecina ¿Y qué tal, Martina? ¿Qué haces por aquí Por Marbella, tío? Soy subinspectora Spencer ¿Cómo? Eso me siento Pero, ¿sabes, Martina? Eso es mi puto padre Que me han casquetado aquí Pero bueno, no pasa nada Pues hago lo que puedo Hice una prueba De los geos De los ninja warriors Del estado Y todo me tiró Ahora, ¿así mejor, compañera? Hoy mira mucho mejor Este caralillo Te hace más justicia Sí, verdad Sí, sí, sí La verdad es que sí Hay que ser sincero Sí, muy buena Gracias, gracias Está aquí la bruja más guapa Bueno, que pasen buen día Igual Voy a comprar una cosita Ahora vengo ¡Coño, Chusty! Hostia, ¿pero qué está pasando? Oye, ¿qué vamos? ¿A liarla por ahí o qué? Deberíamos salir Una fiesta Sí, sí, una fiesta, por favor Es el cumple de yo de Chusty Mira ahí, ligoteo ¿Qué dijo? Hostia Estas de estas de ligoteo Que así hago negocio Venga, vamos, vamos O convierto a la gente en perra O convierto a la gente Mira, a ver si me convierto en perra Porque es que no paro de convertirme en ganso Es una cosa O vendo pociones de amor Que eso también No, cariño, no, no Eso no, eso no Déjate de rollos, ¿eh? Déjate de rollos Que la última vez Un chino se enamoró de mí Y yo lo quería Y eso no voy a ser Buenas tardes ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se encuentra? ¿Esto qué es ahora? Bueno Eh, 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 eh Hola Eh, eh, eh Os degustan esos mollos a mí, eh Pues sí, la verdad Dale un traguito a eso, cariño Un peregita nomás No son disfraces, son superhéroes Oye, te lo he apretado ¿Qué pasa, Chusty? ¿Cómo estás? Muy bien Creo que te has meao, eh O sale algo de ahí Estoy meao, estoy meao, ¿de qué? Igual es que te suda a los huevos No, no es suda a los huevos Es una huevera Pa' que se agarre bien el pijo A la hora de combatir contra el crimen Ah, vale Joder Oye, y si tú subes un mapache Está muy elegante hoy, eh Este es su cumple Es mi cumple Eres su cumple, eres tu coño Sí Eh, vale tú El diáles, eh El diáles Hola, a ver que te hagas No, no, no Un abrazo así a lo lejos Que echas pester Dicha Yo hablo Esa mirilla que huele pester No, yo no echo pester Te traje esto recién lavao Joder, pues Le queda bien, le hace buenos hombros, señor Y buenos cojones, ahí como los toreros Mira Bueno, eso no lo voy a mirar Sí Ya me he ligado tres payas Hostia Me puso el traje Me han toro de encima Bueno Ve pa' dentro Venga, que tengas un buen día Doctor, mira a ver Que me duele Me duele Eso que se ha tomado, Popper Bueno, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Espérate, a ver que venga Nico Deje de hechizar gente Y nos vamos por ahí Lo que pasa es que El enano nos ha tomado la poción Nico Lo he intentado Pero no me ha hecho caso Porque se la querrá de la otra persona Es así Ah, claro Vale, vale Es cuestión de lo que hay Es que no queda otra Sí, sí, sí Claro Oye, ¿qué le pasa? ¿Se ha fútbol porro? Sí, siempre Pues toma esto ¿Otra vez? Hostia, no, no Por favor, no Otra vez, ¿no? Esa, esa, esa Tomate esa Vale, voy a tomar más Madre mía, Nico No, vea, Nico Tengo aquí de todos Verás tú Métela ahí Métela ahí Tiene un poco de retraso, eh Narda un poco Ya, la verdad es que se le nota, eh Hostia Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ay, ay, ay Qué rico, papi Hostia, eso aguanto dura Escúchame, chula Necesito comprarte de eso Que me quedo siempre sin pociones Me las quita la policía En lo desgraciado ¿En serio? Sí Porro, para ellos lo quieren Son unos hijos de puta Dame 20 o 30 20, 20, te lo dejo ¿Eh? ¿Qué quiere? Que lo hace con 20 emociones Son 10.000 pavos ¿Qué? No, no, no Dijimos que 200 Y te estaba haciendo cara Vamos a ver, Hermión Por el amor de Dios Mira, Hermión Tengo un plan Vale, pero di, lo miro No te voy a engañar Timo a la gente Aunque no lo parezca Su intimador Y yo creo que no es posible No lo parezca Ya lo sé La verdad es que no La verdad es que yo te veo muy apigable Yo les hago así un conjuro Les digo Te reprendo Te voy a sacar tu animal interior Malas mierdas te comas Te desmaldigo Y le hago que se tomen la pócima Y vean al animal interior Entonces, les vendo la película Y les cobro 500.000 euros por ritual Si tú me la dejas en 500 O sea, tú me estás haciendo todo el día Que no, no, no Porque si me la dejas en 500 No saco beneficio Además, ya no tengo clientes Es normal Si es que los tienes Porque te las estoy comprando Me las vendías antes a 50 Claro, pero me subieron los precios Es Hacienda Por eso te las has comprado 100 Es que Hacienda no perdona Me he dado hijos de puta Me cruje en cada día ¿Eh? Sí, sí ¿Eh? 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 ¿Me da ven pandorra? Ay, sí Pandorra Ahí vendo droga Y no les debo pagar impuestos a nadie Eso es verdad En España tampoco Bueno Dame, dame pocimas de esas Toma, venga Nada, te doy una poca gratis Hola, ¿qué tal la gente? Hola, ¿qué tal todos? Muy bien, aquí estamos Muy buenas ¿Qué te estás? ¿Para mí? ¿Qué te debo? Pues toma ahora La voluntad, la voluntad Una gominola Toma Para ti, tontita Para tu cumple Una gominola Una gominola Muchas gracias Pero esto no te lo llevo guardado Porque yo no te llevo bolsillos ¿Eh? En el huevillo Joder, qué asco Es que si te pasa por preguntar Chusty Deja de estar caliente Claro, ¿sabes? Ahí está calentito Ahí está calentito Se conserva a temperatura Está blandita Chusty Que por cierto Chusty Tengo que hablar contigo Sí, yo también Quiero hablar contigo Eso es verdad Pues vente Chusty Ven Bueno, señores Un placer Si queréis cualquier cosa Me llamáis Pacoco Sacad el número de teléfono A lo que haga falta Si a alguien os quemad Le puedo dar un palizón Es un médico coste Supergitaro Man Venga Me doy el mío Pacoco Toma Sí Ahí lo tenéis Ahí te doy el mío Pacoco Ahí te doy el mío también Venga Grande Pacoco Hasta luego Ve Chusty Ve, tenemos que hablar tuyo A ver Chusty No te tomen más raro El Pacoco, loco El Pacoco Ay, 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 ay Tengo los oídos taposnados Hola Ah, vale, vale Martina Déjate de hacer Maliki Challenge Por favor Ni yo Qué vareo me ha dado esto Ay, cojones Qué vareo ¿Dónde vamos? ¿Dónde es la fiesta? ¿Sacamos a ir, loco? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta, gente? ¿Qué? Pero no voy a responder A esa pregunta ¿Por qué? ¿No lo abordemos? ¿Qué pasa? No voy a responder a esa pregunta No le vamos a hacer un trozo de lengua simple No voy a responder No voy a responder a eso Que respondas, joder Me niego a responder a esa pregunta Responda, caballero Por Dios No puedo Ni ley me lo impide No puedo responder a eso ¿Por qué no responde, tío? Ni de coña puedo responder a eso Madre mía Mira así los carceles A esta le meto un sopapo Sí, pues vete, vete, vete Cuidado con esto Venga Eh, me callo Me voy Toma Yo es que voy para otro lado Adolfo, ¿qué coño te pasa, tío? ¿Por qué? No estoy entendiendo nada Porque te vas Y le hagas una señorita aquí A Carla, tío Qué lindo Sí, para que me Para que, sí Es que trabajo para seguro De vez en cuando ¿Eso qué es? Que veré algo invocado Allá al fondo, nere Que veré a alguien allí invocado ¿Eh? No, es el padre, Carla Es el padre, que es alcohólico Escucha, el padre es alcohólico y cocaínómeno Ah Sí, es típico Doctora, le he lavado de estómago a ese de ahí Andá, porque es que no soy Señor, señor Señor Poder mía No me siento muy bien No, desde luego ¿Qué le pasó? Ay Ay, no sé Pero, sabe, dice Una pesta de whisky de aquí Madre mía Escúchalo Bueno Bueno, ¿qué hacemos? Estoy ya agoniada de estar aquí Tengo mi moto aquí Bueno, Martina, vamos Bueno, pero yo tengo mi coche ahí también No es mía Pero de manera podemos que no es Pero de manera podemos que no es Pero de manera podemos ¿En mi coche vamos, tío? Escúchame, vamos en mi coche mejor Vale, vale ¿Dónde vamos? ¿Verdad Nico? ¿Nico tiene su coche ahí también? Hostia, el casco, qué guapo, ¿no? Sí Oye, pero no puede Ah, bueno, pues cárgate la ventana No pasa nada Adiós, Nico Adiós, Nico Adiós, Nico ¿Qué has hecho? Rosa, el Martina ¿No me tienes el coche? Dillo, el rosa El que parece una nube Una nube de colores ¿Eh? ¿Ah? ¿Allí ese? Vale Y espérate Que Nico está hablando con un pequeñín Ah Nico, pero vamos a ver ¿Dónde vamos, tía? Yo qué sé Me estoy mareando y tú aquí Yo también me quiero ir Yo, por favor Qué puta locura aquí, ¿eh? De verdad ¿Y tu coche? Nico ¿Y tu coche? ¿Cuál es su coche ese? Sí ¿Me meto en la maleta yo? ¿Y vamos todos a ser el mismo? Vale Espérate, voy a ver si está cerrado el mío Listo Brazos, brazos, brazos Brazos ¿Qué? ¡Bate, bate! Digo Digo entrado que parecía yo un tobogán Brazos, brazos, brazos Ahí está Uy, qué bien me siento En este torso robusto y grande, ¿eh? Porque antes era como un Playmobil Hostia ¡Ay, cuidado! Uy ¡Eh! ¡Estiwi! ¡Hombre! ¡Algapito! ¿Qué pasa, tío? ¿Esto qué es ahora? ¿Cómo te lo montas, eh? Oye, cariño, ponte delante Que no veo ¿Qué me vas a dar? Ahí es ¡Oh, gracias! ¡Adiós! A ver dónde vamos ahora ¿Dónde ha ido el Rolfo? ¿Estaba aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Caldito! ¿Qué? ¡Oh, cómo pilota! ¡Cómo pilota! ¡Dios mío! ¡Nico, es increíble! ¡Nico, caldito! ¡Nico! ¡Nico, caldito! ¡Nico, me diga! ¡Nico, caldito! ¡No puedo! ¡No puedo con eso! ¡Hostia! ¡No, no sé que te caes! ¿Vosotros estéis mareos? ¿O soy yo la única? ¡Hostia, aplastadlo! ¡Me cago! ¡Sí! ¡Sí, sí, yo también! ¡Qué! ¡Esto es maravilloso, de verdad! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¿Dónde estamos yendo? ¡No sé! Pero me gusta ¡Oh, Ale! ¿Sabes? Sí, lo mejor sería que lo reparara ¿Sabes que yo soy la mujer del tiempo? Entre otras muchas cosas ¿Qué? ¿El tiempo? ¡Qué viene, qué viene! ¡Busca mi casa! ¡Pillo, echa un huequito! ¡Aparta! A ver, la manguera ¿Vas a pedir una pizza? ¿Me la sudo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pa' adentro y pa' afuera ¿Cómo que pa' adentro y pa' afuera, Nico? ¡Mira! ¡Eh! 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 ¡Venga, voy para allá! ¡Vamos a... al mecánico! ¿Quién es ese? 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 No sé El mecánico va a ver el coche y se va a pensar que es una caja de cerillas, Nico ¡Eh! ¡Dios mío, no tiene forma! ¡Madre mía! ¡Diña, qué mareo! Es que yo todo lo veo como decirte... ¡Martina, qué rico! Es que... Es que en bracitos me da como un poco de... biopía Lo veo todo muy cerca y me estoy agobiando ¡Oh, Albert! ¡Hostia! Me dijo que nos ponemos a la chingada, creo ¿Cómo? 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 El del coche dijo a la chingada, güey o algo así Pues... Pues... Su madre, por si acaso ¿Eh? ¡Eh, Martín! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Agapito? ¿Qué te pasa? ¿Estás haciendo bullpicks? ¿Cómo? ¿Qué si estás haciendo bullpicks? Porque tienes burlos rígidos ¡Ah! ¡Madre mía, Nico! Tú debes sacar el carnet de conducir con funciones también en la escuela de Martia porque esto no es una escoba, Nico Esto es un coche ¡No puedo más, por favor! ¡Ayuda, oh cielo! ¡Madre mía! ¡Ah, la siguiente momento! ¡Un poquito! ¡Necesito, oh cielo! ¡Necesito, oh cielo! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Fuerza, oh cielo! ¡No puedo más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Mecánico, niño del diablo! ¡Hola! ¡Hola, buenas, escutado! ¡Dios, voy a salir del coche un momento! ¡Que no puedo más! ¡Que no puedo más! ¡Qué calor! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¡Ay, que lo veo todo muy cerca! ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¡Hola, buenas, hermanos! ¡Buenas, señor! ¿Qué tal? ¡Muy bien, caballeros! ¡Otro! ¡Hostia! ¡Qué buen servicio, la verdad! ¡Qué buen servicio! ¡Son cien dólares! ¡Cien euros, perdón! ¡Hola! ¡Hola, paturao! ¡Refiere un malo! ¡A radios, cien mecánicos! ¡Déjame meterte el dedo en el culo! ¡Oye, pero qué agresividad! ¡A bichu cirada, eh! ¡A mí no me des, tú! ¡Los juguetes del diablo! ¡Oye, oye, oye, basta, eh! ¡Vale, llamo! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Venga! ¡Oye, sí! ¡Joncarra! ¡Ves, me gusta, tiene actitud! ¡Tiene actitud! ¡Es que le meto, eh! ¡Jodrida! ¡Ese! ¿Podrida vas a decir tú? ¡Que te llevo liento desde hace dos calles! ¡Por qué?! ¡Chicos, ¿qué pasa esto?! ¡Qué pasa esto?! ¡Yo que se acabo al jefe! ¡Niño, niño! ¡Vente, que te presento una novia tuya para ti! ¡Vente! ¡Hola! ¡Vente, niño! ¡Mira, este es mi sobrino! ¡Na, na, 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 na! ¡A ver! ¡Hola, vencido! ¡Qué cariño! ¡Ay, cuántos ruidos! ¡Cuántos ruidos! ¡Ay, madre mía! ¡Hola, Abelino! ¿Cómo estás, guapísima? ¡Que no vea, pero es Yonki! ¡Cara mierda! ¡Joder! ¡Santana, respeto a mi novia, joder! ¡Díselo, Abelino! ¡Claro, joder! ¡No es Yonki, es... sí, ella! ¡Claro, yo soy así! ¡De guapa! ¡Claro! ¡No como tú! Bueno... La guapura está en el interior, decían, ¿no, señorita? ¡Hostia, que al final le meto, eh! Y en el exterior, es que tú eres un poco biope Me miras las gafas que me llevas, macho No, tú en el exterior no tienes mucho, creo Oye, escúchame, que tú pareces un micrófono y nadie te dice nada Parece como Caniche, recién salido de una chimenea Mira, Rubia, a ti no te puedo decir nada porque está más buena que un pan para desayunar, pero con la que tú andas Si te pones así, pues gracias, eh Guardo el bate, aquí somos todos amigos A mí me gusta, Santana A mí me gusta Le da un beso, a ver si es verdad que se gusta, de verdad Sí, me le das un beso ¡Qué asco, qué asco! Joder, joder No es mi novia Cago en la puta Así no puedo Me dijiste que querías olerme de cerca, como si fuera un bote de pintura No, pero eso es un poema Es todo imaginativo, ¿sabes? Ah, vale, vale Claro Eres poeta, tú Claro Sí, porreta, eh Porreta, me cago en ti ya, eh, que me estás poniendo nerviosa Te voy a dar por el palo hoy, te voy a dar por el palo Venga Ahí, ahí, ahí No puedo más, tío Es que la chusti tiene mucho carácter Joder, no me deja ni tocarle el pelo, coño ¿Qué hago? Bueno, poco a poco, señor El que la silla la consigue, hermano Eso es así Yo no sé cago aquí A mí me ha dicho ese Que es un superhéroe y por el bien de Barbie ya no sé qué Y yo he venido Y ya lo sé más ¿Qué cojones hasta la gente aquí, joder? La gente está pasando en los coches aquí dentro Es que no puede ser A ver, es que a mí si la Avelina me dice Ah, hola, hola Que está bueno el Avelino Eh, pero porque es muy pronto Cómene la boca, que pronto Vale Dale un beso, dale un beso en la mejilla, chusta, tío, que sea Por lo menos 75 El tiene un pie en la caja piro ya, dale un beso Voy a ser paciente por ti, vale Vale Gracias Voy a ser paciente por ti porque te lo mereces tú, vale Eres el mejor Avelino Sí, soy el mejor yo Todo el tiempo es un abrazo Bueno, vale, pero ahora me toque las tetas Si es que te veo venir Solo, a ver, un poco solo, vale Oh Sexo Oh, qué rico, papi Qué bien huele, chusty Tú hueles un poco a whisky Gracias No, huelo a mar, que estuve nadando ahora un poco Ah, sí, un poco a pescado, sí que huele, es verdad Sí, sí, voy a ir a... Tener que darme una ducha ahora, vale Claro, sí, vale Eh, tu jefe ha pasado, ¿eh? Yo tampoco No sé cómo es ¿Quién? ¿Quién? Eh, coño, el súper enano este que estaba por aquí Fue al hospital, creo que lo acaban de atropellar Jajaja Mira, sí, yo teóricamente los vi volando los dos por aquí Ya, mierda, tengo que ir a por mi coche ¿Qué es este coche? Es del puto enano Del enano, creo Del enano Sí, de ese mismo Es del, es del Vale, vuestros este, 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 este plateo de quién es No lo sé No lo sé Eh, no lo sé Eh, no lo sé Está guapo Uy, ya Uy, uy Te enamoraste, chusty El abrigo, mi novio ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro, es uno de ellos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía, madre mía, madre mía Sí, 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 es que... ¡Te gusta! ¿Qué es lo que, qué es lo que te enamoro de él? Pues sus entradas y su barriguita A ver, espera, que me llaman Es que le gustan los gorditos Reyeritos Le gustan Hola, hola Filemon Joder, que ha venido un superhéroe Y me ha dicho Tenemos que salvar Barbella ¿Qué tal, bien? ¿Y tú? Uy, nena, es que las horas... Uy Dios mío, qué locura, ¿verdad? Pues sí, la verdad Eh, sí, 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 es que está complicada la cosa Entonces no... No vamos a hacer con nosotros Se... Qué barbaridad Eh, sexo Se... Eh, sí, sí ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ángulo muerto no está grabado! ¡Jajaja! 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 Y bueno... Pues... Y que Martina, que te me des ese mismo look, eh Martina Bueno... ¿Cómo me ves? Martinita, Martina ¿No te gusta ya... ¿No te gusta ya... Las trecitas blancas? ¡Ay, coño! Eh, no, no me las teñí de rubio, Platino Sí, me gusta más así, no... No, te voy a mentir Como yo, como yo ¿Pero esto qué es? ¡Ay, Dios mío, Chusty! ¡Ten cuidado, Chusty! ¡Ay, Dios mío, la Chusty! ¿Pero dónde está Nico? Ah, vale, está ahí fuera con un hombre Ya está drogando a gente ¡Ay, Dios mío, Nico! Es que no para, eh Es que no para Uy, me llama Filemon Niño Filemon Dime Filemon, cariño ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Me ha dicho la Chusty que la han secuestrado ¿Cómo que la han secuestrado? ¿Pero qué? Y que la han metido en un alaje ¿Tú no estás con ella? No, si se ha metido voluntaria ¿Cómo que... Puedo que embuste la de la Chusty? Pero si, lo acabo de ver Es mi puta cara que dice... ¡Dime toda la pinta de que estaba jugando con ustedes! Dice, me voy Y se ha ido con el chiquito este Gitaro Gitar... ¿Cómo es? Gitaro A mí me ha dicho que la ha cautivado Y que la han secuestrado Un superhéroe Lo han secuestrado, se ha ido voluntariamente ¿Sí? ¿Qué mentido se ha que embuste? Yo, en mi cara, tengo yo el bate en la mano Para enchufarle a quien sea Y se ha ido Y le he dicho No te tomes tan raro, ¿eh? Y ya está ¿Y tú qué estás haciendo ahora? Pues estoy en un garaje Bueno, en un mecánico de estos Para arreglar un coche Que no es mío ¡Segue conmigo! ¡Soy su novio! ¿Qué? ¿Qué? Es mi novio ¿Qué va? ¿Ese es tu novio? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Madre mía Si, soy su novio, ¿qué pasa? Es que estaría mejor conmigo, seguro Bueno, Filemón, si te la llevas tú Vamos a cambiar de la pistola Venga, podemos hablar Yo tengo muy voto en esa conversación ¿Cuándo empiezo yo a hablar? ¡No! ¡No! Es que igual me está Es que igual me está empezando a gustar tu novio, Martina ¿Sabes? A mí también, tú A mí, Filemón A mí también Cuando hablamos que me pongo demasiado ¡Filemón, mi niño! ¡Qué rico! Hasta luego, Martina Hasta ahora ¡Filemón! Pero madre mía, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Estáis cachontorros perdidos? ¿Es que esto no puede ser? ¡Adiós, fío! No, por nada, bro Si fuera el negro, sí ¿Y le puedes meter mejora de motor y esas cosas? Pues no A ver si nos dan el otro, ¿no? ¡Cuidado, niño! ¡Sela! ¡Perdón, perdón! Reina, tómate esto ¿Quiere que lancemola o voy a hacer alguna cosa, Fofelio? Eh... Hacemos... Algo, sí Listo, lanzamos una, hola, si quieres Vale, vale, perfecto Listo, ¿tenéis todos los cali... eh... La mía, la esa, y la coin? Eh... Tal vez yo las cojo y las deje en casa, pero si ahora las cojo Pues las tenéis para todos Vamos a hacer una carrera Eh, yo tengo siete Siete, entonces, os da, ¿y coin? ¿Cómo coin? Hola 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 Niño perturbado, tu tío Bebe, bebe Bebe ¿Cómo que vas? ¿Qué? Es que no te escucho Tú eras... Que si necesita algo No, no, no Tú eras el Charlie este, ¿no? ¿Necesita usted algo? ¿Eh? No, gracias Ah, bueno Ah, vale, como estaba aquí en el... Pero que tú eres el del otro día del coche rosa, ¿no? Sí ¿Y tú quién eres? ¿Bartira? ¿Cómo que es eso? ¡Ah, vale! Sí, la de la puchaina, ¿no? La de la puchaina, ¿no? La de la puchaina, esa. Vale, vale. Esa, esa. Bueno, pues nada, pues todo bien. Digo yo, la dico donde coño se ha metido. Ah, está ahí el coche. Ya viene, ya viene. Ay, no sé qué está pasando. Sí, es que estaba... Es que... Es que si no sé cómo explicarte esto, un ataque de risa. Un ataque de risa conjunto, sí. Sí. Sí, sí, sí. Hablaba como si tuviera autotune. El teorema de Pitágoras y todo eso. Sí, por lo del arte... Sí, es que qué bonito, qué rico. Ay, mi niña. Por lo del arte de Descartes, ¿eh? Filosoficamente hablando. No me olvides de filosofía cuántica, porque aquí... Sí, porque la escultura de Michelangelo fue bonita también. Sí, sí, sí. Qué bonito. Ay, qué rico. Yo me perdí en vuestra comprensión, me voy mal. Sí. Adiós. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Filemour. Aquí estamos, esperando a Nicola. ¿Eres tú, Filemour? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Hola, Filemour. Pero... Buenas noches, guapo. ¿Qué tal? Pero... Oye, pero ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Es una atracción masculina. Quiero, ¿eh? ¿Qué atracción y mis huevos? Patínica. ¿Qué están ligando entre ellos, tía? Solo uno. Vamos a quedar tú y yo libres. Vamos a tener que liar, Norton. Prefiero antes enrollarme con un árbol. Gracias. Oh, pero no digas eso. ¡Vale, tía! No, Búbalo. La has puesto triste. Martina, de verdad. A veces que las mujeres sois... A veces no. Soy una víbola todas. Ay, perdón. Eso es verdad. No tenéis ni tacto, no tenéis nada. Perdón. Lo único que tenéis son... Tentaciculo. Tentaciculo. Va a ser una canción de eso. No. Búbalo. Súbete, Búbalo. ¡Ah, un árbol! Anda. Sí, sí. Enrélate con una palmera, Martina. Enrélate con la palmera. Esa lágrima. Me ha metido el dedo en la llave. Cuando descubra mi verdadero atractivo... Le has hecho daño a Búbalo. Y el Búbalo es mi amigo. Me has hecho daño a mí. Me has hecho daño a los dos. Dos por uno en el carrer food, Martina. Dos por uno en el carrer food. Nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir y nos vamos a dormir liste. Y vamos a llorar. Y vamos a llorar. ¡Horror! Tengo que ser triste. Vamos a llorar de puta, mi lejos. Eso, vamos a ver. Vale. Martina... ¿Qué? Lusido. Ya ha lusido, Martina. Fue lo que he pedido perdón. ¡Qué decepción! Yo he pedido quebradurra. ¿Ha salido solo? ¿Qué hago? Bueno, Búbalo ha zafado conmigo. Ya se le pasará. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Si lo trataste como si fuera una tortuga del Nilo. ¿Cómo quieres que se sienta el hombre? El coche lo arreglo y pasa con el coche. Está bien. El coche yo me vivía ahora arreglado, Nico. Venga, vamos. Oye, Nico, joder. Te estás tomando pociones tú, ¿no, Nico? Pero si... Le falta un cacho. Ah, sí, pero porque es por la aerodinámica. Y me han cambiado el aderón. Sí. Te lo despienzaron, Nico. Pero que me han cambiado el aderón. Yo no sé en qué momento ha pasado esto. Tío, pero... No me entero. No me estoy enterando, tío, de la movida. Y yo tampoco. Lo importante es que esté arreglado. ¿Qué me hizo eso, bebé? Venga. Siempre ten mis rodillas, por favor. Porque no hay otro lado. Y ahora, también vamos. Tío, que es el mini aconfión, tío. De verdad, que es increíble. ¿Pero esto qué es? ¡Ostia, que diga, Nico! ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No me he enterado. ¡No, no! ¡El mini ahí es! ¿Cómo? ¡El mini a por mi vecina! Que me la tengo en el corazón. Dios mío. Bueno, a ver, es la cuestión. No sé dónde voy, eh. No tengo idea. A ver, espera, te voy a contestar. Tira, tira por delante. Ah, por nada, tomate tu tiempo. ¡Finticent! A ver, hola, bebé. Oye, me voy a pedir una pizza. Un momento, vale. Vale, vale. Pídela. Muchas gracias. Hola, Martina. ¿Tú eres policía, no? Sí. Comprobación de vida social. Estoy bien. Vale. Es que no te lo puedo decir. Porque me has dicho que si no me he pegado un tiro en la cabeza. Adiós, Martina. Te quiero mucho. Escúchame, pero... Bueno, creo que me van a secuestrar. Ay, lloré. Ay, lloré. Buenos días. Buenos días, cariño. Qué voz, mozarrón, tienes. Ah, gracias. De dar, no sé, los deportes. No, sí, yo de deportes mal, la verdad. Pero tú haces una chuleta, como yo. Ah, pues no lo había pensado. Me cago en la puta. Mi moto no está. Bueno, ¿todo bien, querido? Sí, te estaba buscando antes, don Tino, para que dieras el tiempo. Ya, es que me he despertado una horita tarde. Bueno, casi dos. Joder. Sí. Vaya siesta. He estado liada, sí, sí. Entiendo. Pero, bueno, ¿vas echado de menos lloré? Ay, madre. Sí, sí, ha sido raro que no dieras el tiempo. Me ha dicho Tino que ha sido desastroso. Desastroso. Bueno, no ha ido todo lo bien que podría haber ido. Bueno, no pasa nada. Vaya la estrella que soy yo. Estoy allí. Para dar el tiempo. Bien, bien, eso está bien. Bueno, al hacerlo rollo voluntaria, tampoco pasa nada, ¿no? Si no vienes, no te puedes. Claro. Claro. Lo peor es que Tino me ha visto la tienda de ropa poniéndome un modelito y me ha echado el puteo del siglo. Ah... O sea, que te ha pillado. Vale, muy bien. Bueno, me ha pillado. Me ha visto. Pues eso, las dos horas tarde que he llegado. Ya, bueno. Sí. Es un voluntariado al final. Sí. Bueno, ya está. Y bueno, Yorel, cuando tengas alguna noticia así, muy chuli, o lo que sea, me llamas y pues lo hacemos juntos. Si necesitas algo, me llamas, me haces un tiempo a cuelgas. Vale, perfecto. Lo tengo en cuenta, pues. Pues muchas gracias, cariño. Te voy a colgar porque estoy aquí en un coche. Que a veces nos vamos a tomar por todo el mundo. Ah, vale. Por favor. Pues eso. Vamos hablando, ¿vale? Escríbeme, que me gusta que me escribas. Vale, vale. Perfecto. Pues nada, cuídate que vaya muy bien. Igualmente. Chao, chao. Arriba España. Adiós. Es que, ¿qué hago yo? Es que hace tiempo que no lo digo. Es que cuando me pongo el uniforme de policía, que ahora no es el caso, pero he visto una bandera y he dicho, arriba España. Qué bonito, qué bonito. Ay, Dios mío, qué sentimiento. Pero, ¿a dónde vamos? Yo que estoy, yo no sé dónde ir. Ay, plasazo. No sé, ¿dónde se lía? ¿Dónde hay movimiento? Pues yo que sí. Sí, en el hospital, o en el kerulek, o en yo que sé, a ver. Prueba, prueba los sitios de ambiente. A ver, si no llamo a alguien, yo que sé. Lo que veas. Es que, claro, yo no controlo muy bien. A ver, controlo, pero no mucho. Aquí ves, por ejemplo, pues mira. Pues mira. Tiene que saber dónde. Oye. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Dónde me compro un pedazo de coche así como el tuyo? En el concesionario allí, yendo hacia el gimnasio. Muchas gracias. En el concesionario. No tendréis 20.000 de sobra, ¿no? Eh, nos podéis llevar. ¿Qué quiere estar hablando? Está hablando alguien que no se quiere. Ah, vale. Yo. Hola. Este de aquí, hola. Hola. Con muy normal. Esto me quiere. ¿El sillón qué, rotatorio? Sí, está en una silla gamer. Mira, así lo veo todo mejor. Uno me mira y se la cuenta, ¿eh? Sí, yo también lo veo todo mejor. La verdad que sí. Yo también lo veo todo muy mejor. A ver, lo estamos viendo todo mejor, la verdad. No te quites nunca de esa silla, ¿eh? Arriba España. Arriba. Sí, vamos, ella. Arriba España y las otras cosas también. Oye, ahora este... Uy. Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor, la verdad. Ahora tengo vista 3D. ¿Quieres que mire si estás embarazada? No. Arrancad y comer si... Si quieres el ayoko, si tienes un niño, ¿eh? No, cariño, no estoy embarazada. Muchas gracias. Eso no va a salir. Mira aquí, ábrete de pata. ¿Qué voy a abrir de pata? Espera, ¿quién? Que sí, que soy un escultólogo. Toma, esto es lo que me abro yo de pata. No, 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 no. Qué tonto, es tonto, es tonto. Es tonto, no le peguen. Qué tonto, es tonto. Qué tonto, es tonto. Las has matado, hombre, las has matado. Ay, que estamos atascados. ¿Qué malo, puto yo, qué hermano? Las has matado, tío. ¡Me han pasado! ¡Me han pasado! ¡Me han pasado! Estamos atascados. Estamos atascados. ¡Estoy viendo al coño rey! ¡Venga, hombre, Dios, aparca el coche y esa cazolina también! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Me cago su puta madre! ¡Venga, capitán, España! ¡Vacá, mi niño! ¡Venga! ¿Pero por qué me peguen? Estamos atascados. ¿Me vais a llevar al concesionario o no? Sí, sí, sí. Te llevamos. ¡Apartate, apártate, esa cazolina! ¡Pone la maleta ahí, lo llevamos! ¡Venga, coche, culantro, vamos! Espera, cabrón, el maletero. Vamos a comprar el coche. Vamos con ellos. Ahí. ¡Pone la maleta! ¿Qué haces? Abro el maletero que no tengo. ¿Por qué no tengo? ¿Pero qué haces, tío? ¡Ese es un guzilú así! No tengo maletero, ¿eh? Sube, Joker. Que me agarre entre las patas de ella. Cógete como si fuese una ventosa. Oye, Nico, arranque, cariño, arranca. ¡Cogeros! ¡Cogeros! Yo estoy agarrao. ¡Cogeros vosotros dos! ¿Qué mierda es? Hola, pido un poquito de dinero, soy modelo profesional. La verdad que no estoy muy cómoda. No, 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 muchas gracias. No, no, no. No queremos flores. Cuidado. 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 Uno, dos. Cuidado. Uno, por favor. Pi, 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 pi. Hay un señor bailando en la derecha. Tengo que ir a la oficina de la Weasel News porque me van a hacer una entrevista. ¡Oh! El MPA Noticias, no Weasel News. Pues lo que sea de noticias eso. ¡Vamos, vamos! ¿Qué haces? Es un normal… ¡Uy! Mira qué haces, tía. No sé qué he hecho. Me he caído. ¡Dios! Me han dicho que lo haces. ¡Oh! ¡Yorel, querido! ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¿Nos encuentras? ¡Yorel, mira, mira, Yorel, 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 Yorel! ¿Por qué se parte la polla? ¡Joder! ¿Cómo me queda? ¡Eres el del patinete! ¡Joder! ¿Qué pasa, señor? Soy yo, el del patinete ese. Sí, el de… Vale, vale, ya. Me tuve que ir por ataque de risa como un toque. Que sepa que me ha alegrado la mañana. ¡Ah, yo! ¡Usted a mí, usted a mí! ¡No, pero si es a mí! ¡Cállate! Eh… Sí, no. Me refería… Martina, ¿me querés explicar por qué es una figura de yeso ahora mismo? Estoy enseñando a Yorel, y en largas piernas que me hace este vestido. Y estos estacones. La verdad es que sí. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Sí, sí, sí. Es una catarata, ¿vale? ¡Qué gemelo que tiene! ¿Has visto? De hacer el paddle. Sí, pero al tocarlo… Ah, está bien el paddle. Sí. Vale, pues a todo esto… Bueno, decíais… Sí. Eh… Ahora viene el jefe para acá. En principio, eso me ha dicho. Sí. Entiendo, entiendo. ¿Qué le pasa? ¿El qué? No, tiene como espasmos. Bruja de la poción. Mira. Esto… Esto es maravilloso, ¿verdad? O sea… Tranquilada un poco. Eh… Ah, perdón. Bueno, ahí están las gemelas. Y creo que ahí viene… Venía a tirar una moto. Que va en un… Que va en un… Haciendo una bola griega. ¿Cuánta gente viene a secar? Parecía una albóndiga. Oye, ¿qué hacéis? Hola. 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 Hola, Cari… Cariño querido. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Pues muy bien. Hola, Morge. Al cuadrado. ¿Qué tal? Hola, Morge. Vienen con problemas familiares. Calla, calla. Estamos en el trabajo. No es lugar para hablar de eso. Es verdad, es verdad. Ahí está. Madre. Le acaba de pegar, tío. Antes le dio una infección de jengibre y mentepoleo… Hola, Abril. ¿Qué? ¿Qué será eso mismo? Joder, cuántas ganas tengo de que cuente eso. ¿Para lo quiero? Aquí es tu primer D. No, no. Ah, pues China. Un regalo para ti también. ¿Qué? ¡Oh! A partir de ahora, Tino podrá decir lo de que entre la China. Uy, me he dejado en el fondo. No, vamos. No me giremoso. Perdón, perdón. Pero bueno. Madre mía. Madre mía. Madre mía, mi vida. Espera que te lo dé que te vaya. Sí, sí. Tiene ese chorrópila. Uy, es verdad. Voy, voy, voy. Fiesta, fiesta. No. Llegué tarde. No. Ha llegado tarde, Martina. Hola, Morch. Son las que me se mojan. Hola, Morch. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. De más. Creo que le vais a hacer una entrevista a una amiga mía. ¿A quién, Morch? A Riko, a la de las pociones, a la loca de Hogwarts. Ah. Sí, sí. Oye, las vende, eh. Sí, las vende, las vende. Vende pociones de amor. Cuidado con esas, que te vuelven loca. De amor, de risa, de rivales, de todo. ¿Pociones de amor? Sí, sí. Vamos a ir adentro. Pero hay mucha gente. Sí. ¿Puedes compartirlo de nuevo? Sí, mijo. Porque vaya… Y va toda la gente dentro. Sí, sí, sí. Bueno, es lo mismo. Buenas. Pero, pero, pero… Quidada, ¿qué? Quidada, ¿qué? Voy a cambiarme. Por favor, sigan a la señorita. Maripilli lleva a los demás al estudio. Pero hombre, dejen al señor Lara. No, le quedan ver el rabo, hombre. Eh, eh. Nico, dice que yo soy una chimao. Ah, no, pues a toda esta gentuja. Bruja, ¿tú te llamas Mico? Mico, tú te quieras conmigo. 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 La chena, la chena. Bruja, nos llamamos igual. Nos llamamos igual. Nos llamamos igual. Tremendo. Yo Mico toco poco. Impresionante. Yo soy Mico. Vale, caballeros, por favor, necesito un segundo de su atención, ¿vale? Perfecto. Subirán al estudio las personas que vamos a entrevistar. Las personas que no serán entrevistadas, por favor, quédense acá. Por favor, susurren, no griten, no hablen. Y si viene alguien a avisarles que hay demasiado ruido, tendrán que abandonar el edificio y esperar afuera donde estaban, ¿vale? Porque los micrófonos que tenemos son muy potentes y agarran demasiado audio. Entonces, van arriba. Yorel, Oliver, la doctora Sara, Valentín, Maripili, Pilimari. ¿Quieren quedarse aquí con los invitados? Yo subo, yo subo. Yo quiero subir. Me diría que se va a subir, porque si no… Me voy a girar la vuelta. Maripili sube, Pilimari se queda acá abajo con los invitados. Sí. Y Mohamed y Martina… Es que hay mucha gente, pero… No, yo me quedo en la esquina así. Vale, suba. Martina es la de la esquina. Don Tiro, hoy sí tiene que encargar de voces Pipas. ¿Te vas ya? Sí, sí, porque hoy vamos un poco más tarde y no me da tiempo ni de acuerdo. No me ha dicho mi nombre. Vale, perfecto, no hay problema. Buen trabajo. Muchas gracias. Y creo que tenemos a alguien también por si… ¿Puedamos cumplir esas noches? Hola, Martino, querido. Eso sí lo comento yo. Ahora se lo comento a Mohamed y demás. Nos vemos mañana y que vaya muy bien el programa. Vale, gracias, Yorel. Me alegro, me alegro. Pipas, llevas la cámara del programa, ¿vale? Buenas noches, gente. Pero la de las pociones… El lila es mi color preferido. Sí, sí, sí. Muchas gracias. La chica de las pociones… Me encanta ver colar ventela. Yo estaría, haría que los invitados estén abajo directamente para que no se cuele nada del ruido y puedan susurrar y hablar tranquilamente, ¿eh? Se cuela igual, tendría que estar fuera del edificio. Ah, entonces directamente tendrán que estar en silencio, solo que hay demasiada gente para la cabina. ¿Y lo jefe? Dime, dime, Mohamed. Perdón, aquí te interrumpo. Pero es que es lo que te iba a decir. ¿Qué es la nueva cámara para las noches? Que tú estabas buscando un cámara, para que no falle. Ah, es la que estaba allí. Es mi amiga. Es una amiga de hace mucho tiempo. Vale, pero tenemos que hacer entrevista. En este momento no. En este momento, si viene la entrevista, va… De hecho, creo que hoy no podemos hacer ninguna, porque ya tenemos una. ¿Vale? Sí, no, era para que sepa cómo va Namá, que se quede en la esquina. Vale, vale, vale. Oye, Martina. Dime. ¿Tú sabes la teoría del semental asturiano? Hostia, Pedriqui, yo… Ya te la explicaré. En la esquina. Vale. Soy un poco raro. ¿Te lo vas a explicar a ella? ¿Qué quieres? Que te lo explique a ti también. No, ya no me interesa, claro. A ver, voy a comenzar a publicar… ¿Te lo vas a explicar a ella? Oye, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Esto qué es? Votes de Marbella. Ah, vale. Uy, nunca he estado. Voy a mirar. O sea, voy a oír. Puedo mirar por la ventanita. Ah, pues miro, 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 entonces. Uy, je, que me vengo arriba. ¿Estás cómoda con la cabeza entre los discos? Sí, la verdad es que sí. Uy, este disco no sé que existía. Ay, yo nunca he visto voces de Marbella. Aquí estoy mucho mejor, la verdad. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes amigos y bienvenidos sean a Voces de Marbella. Recuerden que nos puede ver en el apartado broadcast de su tablet. Hoy hablaremos con la doctora Sara acerca de la bacteria del ligoteo y hablaremos también con una bruja. Los esperamos. Vamos bien de tiempo, así que tenemos 3 minutos. El programa va a empezar así. Haremos una pequeña introducción como siempre. Luego de eso entrará la doctora Sara a hablarnos acerca de la bacteria y además hacerme una prueba completamente en vivo. Luego esperando los resultados, Sara saldrá del estudio y entrarás tú. ¿Cuál era tu nombre? Disculpa. Nico. Nico. Entrará Nico que nos hablará acerca de brujería. Y cuando terminemos la entrevista de Nico, los resultados de la prueba ya tendrán que estar. ¿No, doctora Sara? Sí. Apenas 10 minutitos. Vale. Terminando entonces la entrevista con Nico, la doctora Sara entrará y revelará los resultados y daremos un mensaje para que los demás puedan hacerse una prueba en el hospital. Te había entendido que venía, no sabía que era la doctora Sara, te había entendido que venía la gente Sasa. Ah, no, es la doctora Sara, Valentín. Es la doctora Sara. Sí. De verdad que te llevas bien con las dos. Sí. Porque si no me cuesta. ¿Cómo? Disculpe. La ganancia, la ganancia que la suba para el micro porque si no me va a costar. Sí, sí, no se preocupe. Usted también trate de hablar lo más fuerte posible. ¡Incluso gritar! ¡Fuerte! ¡Grito! Es la mejor camilla de la ciudad. Sí, soy. Sí, es. ¿Tendrá usted alguna pócima para que podamos probar también en vivo? Le he traído tres regalitos. Vale, igual si quiere dármelas completamente en vivo está perfecto, ¿eh? Bueno, prefiero que, pues, vale. Sí. Vale. ¿Cómo quiero usted? ¿Puede recogerla del suelo porque me duele la espalda un poco? Sí, lo doy, sí, lo doy. Vale. Ay, mi jefe no ha secuestrado veces, mira. Ay, malito. A ver, cuidado porque son con muchos efectos secundarios. Vale, sí. Esta es de amor. No lo tendré que ir a llevar al médico, ¿no? Esta es de risa. Y esta te convierte en animal. Oye, Nico, una cosita, cariño. Vale. Cuando pruebe la de amor me puedo poner yo delante para hacer ilus. Sí, 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 sí. Yo mejor que no. Sí, sí, me pongo yo. ¿Cómo? ¿Te quiero tirar al jefe? Callaros, callaros. Déjame ser una prueba para la ciencia. Y no hablas flojitos, Kitty, mancha bronca. Vale, venga, yo me caímos cuando queráis. No, flojitos, flojitos. No, no, Kitty, qué flojitos. Vale, bien. Vale. Pipas, vamos a ir preparando todo. Tres minutos. Tres minutos. Recuerda en absoluto silencio cuando empiece el programa. Valentín, ¿me das la señal? Sí, te la voy a gritar directamente. Vale. Ya te vale, ¿verdad? ¿Ya me vale de qué? Nada, nada. Así está bien. Maripili, por favor, toma distancia un poco. ¿Cómo? Nada, Valentín. ¿Por qué? ¿Quieres que me baña? No, no, no. ¿Cómo voy a querer que te vayas? Tú tranquila, Maripili. No estás muy incómoda de pie. ¿Por qué no te sientas aquí al lado? Creo que se la pelamos. Sí. Vale, estamos en vivo en dos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, querida Marbella. ¿Puedes hacer un brrrr, brrrr, brrrr? Esa cosa estaba pensando como la charpeña. Practicala ese, Tino. Es brrrr. Es brrrr. Es brrrr. Es brrrr. Es brrrr. Es brrrr. Radiador. Eso. Langosta. Rotten tomatoes. ¿Cómo? Creo que lo tengo. Si practica con bombella, jefe. Bombilla. Bombilla. Y con pamplona. Pamplona. Pili Mani. Ay, ay, ay. Esos amigos. Perro de Ramón Ramírez no tiene rato. Perro carril. Vale, estamos listos. Estoy preparándote. Te doy la señal cuanto antes, Pipas. Título listo. Voces de Marbella con el Tino Lara. Todo listo. Los que van a ser entrevistados, recuerden gritar. Correcto. Y silencio en la sala ahora, por favor. Eso es. Vale. Vamos en vivo. En tres, dos, uno. En vivo. Estamos. Estás escuchando Voces de Marbella. Estás escuchando Voces de Marbella a través de Marbella Media. Buenas tardes, querido Marbella, y bienvenido sean a la edición de Voces de Marbella del día de hoy. Yo soy el Tino Lara y les doy la bienvenida al espacio de opinión más importante de la ciudad. El día de hoy, más que noticias o cualquier informe o investigación, tenemos entrevistas. Entrevistas y también, ¿por qué no?, pequeñas demostraciones en vivo de lo que está pasando en Marbella, día tras día, actualmente. Para iniciar el programa del día de hoy, tenemos una invitada que ya habíamos tenido anteriormente, la doctora Sara, la cual se encargará de hablarnos un poco más de la bacteria del ligoteo y nos hará una prueba, a mí, completamente en vivo, para ver si padezco o no padezco de esta, ¿cómo llamarla?, de esta enfermedad, virus. Pero para eso está la doctora Sara, la cual nos explicará todo lo referente a este tema. Bienvenida, doctora Sara. Muchísimas gracias, Tino. Un placer volver a estar aquí en tu casa. Gracias, gracias a ti por volver y gracias por tener en cuenta a Voces de Marbella y a MM Noticias, al igual que Marbella Media, para, bueno, escuchar un poco de tu conocimiento y amplia profesionalidad, perdón, en este ámbito de la salud. Cuéntanos, Sara, ¿qué es lo que está sucediendo con la ciudad y por qué toda la gente debería de estar alerta? Bueno, pues primero de todo agradecerte, Tino, este espacio porque verdaderamente estamos cerca de una alerta sanitaria en esta ciudad y es que la bacteria Bacillus ligotensis provoca, bueno, síntomas conocidos y desconocidos. Dentro de los síntomas conocidos, leves, es un ligoteo incontrolado. No sé si tú mismo, Tino, puedes hacerte cargo del ratio de ligoteo de esta ciudad que está descontrolado. Sí, definitivamente, es salir a la calle y ver cómo la gente desesperadamente busca, pues, una atención amorosa, ya sea en el sexo masculino o femenino. Yo creo que Marbella de por sí ya tiene estas vibras donde la gente busca explorar su sexualidad. Sin embargo, últimamente la situación se está saliendo de control. Efectivamente, y eso mismo me llamó a mí la atención y por eso decidí investigar si había una causa biológica detrás de este comportamiento. Y así es, esta bacteria causa estos síntomas. Desconocemos el extenso de los síntomas más graves, pero sospechamos que puede causar pérdida completa del control de las acciones voluntarias o incluso la caída de los órganos del ligoteo. Se está diciendo que esta bacteria a larga estancia podría hacer que la gente pierda, y perdón por la palabra que usaré, audiencia, el pene o la vagina. Efectivamente, la verdad, seguramente iremos aprendiendo más sobre esta bacteria en los próximos días, siempre y cuando, bueno, pues no se controle debidamente, cosa que yo estoy haciendo todo lo que puedo para hacerlo. ¿Ha habido ya algún caso donde alguna persona haya perdido su aparato reproductor? ¿Afortunadamente no, Tino? Todavía no ha llegado nadie al hospital con estos síntomas, pero bueno, ahí se han detectado en algunos pacientes altas dosis de bacteria, o sea que quizás es cuestión de días que esto ocurra. Dios mío. Bueno, pues, doctora, si hay algo más que decir referente a la bacteria, el micrófono es suyo, y si no, empezaremos a hacer una prueba directamente a mí, el Tino Lara, para checar si padezco o no padezco de esta bacteria que está atormentando a Marbella completamente. Sí, podemos proceder, si así quieres, Tino, con el test. Es un test muy sencillo, como ya digo, lo pueden realizar todos en el hospital. Apenas dura 10 minutitos y con una gota de sangre, como las pruebas del azúcar, obtenemos un resultado bastante fiable de si es positivo o negativo. Ups. Vale, perfecto, pues vamos a hacerlo. Dígame cómo empezamos con esta prueba. Perfecto, si me deja un dedo de la mano al alcance, le puedo realizar el test. Por supuesto. Mi mano se encuentra en la mesa, doctora Sara. Perfecto, va a notar un ligero pinchacito, pero no se preocupe que no dura ni un segundo. Vale, adelante. Perdón, las agujas nunca ha sido algo que se me dé del todo bien, para ser honesto. No te preocupes, Tino, estás perfectamente. Perfecto, pues entonces ahora, como ya le digo, esta muestra de sangre será analizada y en 10 minutitos tendremos el resultado. Independientemente del resultado que sea, Tino, te doy las gracias por ofrecerte voluntario a realizar esto en vivo y en directo. y compartir un poco de tu privacidad, todo para crear conciencia de esta epidemia que se está expandiendo. Bueno, ya sabes que yo trabajo por y para Marbella e invitamos también a toda la población de Marbella que asistan al Hospital General de Marbella y en cuanto antes pidan que se haga su análisis de la Bacillus lingontensis y saber si tarde o temprano cuentan ustedes con esta bacteria o no y que pueden hacer para cuidarse. Pues muchísimas gracias, Tino. Esperamos 10 minutitos y vuelvo con los resultados, si te parece. Perfecto. Muy bien. Mientras salen los resultados de la doctora Sara, invitamos también al estudio el día de hoy a una parte muy diferente de lo que viene siendo la ciencia. Tenemos en voces de Marbella, completamente en vivo, lo que es una bruja real que se ha encargado de repartir sus tónitos con efectos instantáneos por toda la ciudad. Señorita bruja, preséntese al micrófono y cuéntenos un poco acerca de usted. Bueno, me presento. Mi nombre es Nicomún y pues tengo un negocio en esta ciudad de Marbella que es el Caldero Mágico. Soy bruja, como bien dice, y vendo pociones porque soy una experta en pociones. ¿Cómo consigue usted el título de bruja? ¿Ha estudiado algún tipo de magia negra, alquimista? No sé, cuénteme un poco cómo es que usted se ha preparado en este mundillo de la magia. No sé qué otro nombre podríamos llamarle. Pues a ver, esto viene desde que era pequeñita. Yo he sido muy fan de todo el tema mágico y quise aprender. Y cuando era pequeñita recibí una carta y fui a una escuela mágica con el profesor Alberto Dobles Puertas. Y ahí aprendí todo el tema de las pociones. Era una estudiante de 10. Y gracias a eso, a día de hoy, me gano la vida con mis pociones y puedo convertir a la gente en animales y en otras cosas. Vale. Bueno, de hecho, usted, antes de empezar esta entrevista, me dio tres productos que supongo que vende en su local. Exacto. Le he ofrecido tres de mis productos más famosos. Entre ellos tenemos la poción de hierbas lunares, que es para convertir el animal durante unos segundos. ¿Le parece si la primera que pruebo sería esa y vamos una por una? Tenemos entonces la infusión lunar que tiene la siguiente pegatina en el frasco. Infusión de hierbas lunares, cuando se consume, le hace creer al bebedor que es un animal. Puede ser un gato, un perro, un burro, una rata, lo que le hace producir los sonidos y comportarse como ellos. Exclusivo del Caldero Mágico. Vale, probaré entonces la primera bebida. Verás tú cómo salga ganso para el hospital. Tiene un sabor un poco amargo. Hola, guapa, guapa. ¿Qué carajo soy? ¿Qué soy? ¡Soy una gluña! Un pelícano. ¿Un pelícano? ¿Cuánto dura? Sí, tiene pinta. ¡No hace el vuelo, no hace el vuelo! Igual, enfermera, entre, por favor. Ay, pero... Sí. Tiene efectos secundarios. Ay, ¿cómo se encuentra Tino? Me duele un poco la cabeza. Sí. Ay, por Dios, qué bueno que está usted acá, doctora. Sí, no se preocupe, no se preocupe, le puedo atender ahora mismo. Vale, una... Sí, a veces ocurren este tipo de cosas. ¡Qué ni a pausa! Sí. Aprovechando el silencio... No sé, bruja... ¿Cómo quiere que le llamemos? Me llamo Nico, pero pueden llamarme bruja si quieren. Vale, Nico, la bruja. ¿Esto significa que sus pósimas tienen riesgos para la salud? Solo la del animal. Porque cuando... Decae... Es como una... ¿Cómo se dice? Ruleta rusa. El pájaro es como la muerte. Indica la muerte. O sea que su pósima me ha indicado una pronta muerte. Podría ser. ¿Y cómo debería desventilarme con esto? Pues la verdad que un poco asustado, yo creo. Bueno, que no cunda el pánico, que... No, pero está, no tenemos a nada. Mira, así que no pasa nada. Sí, doctora Sara ya. La doctora Sara está encargándose de la situación. Mientras tanto, cuéntrenos, ¿cómo es que una persona que ha descubierto esta cantidad de poderes inimaginables... Gracias, doctora. ¿Ha conseguido fundar un negocio y que tal vez no se esté haciendo tanto revuelo por el uso de estas pociones fuera de la química normal o del sistema de salud? Bueno, a ver, es complicado. Al fin y al cabo, estas pociones tienen un nivel de fama en la ciudad muy grande. Tengo muchos clientes, muchos consumidores. Y sin embargo, no he tenido problemas legales ni con la salud en general. Pero todo está bien. O sea, no pasa nada. Está todo correcto. Vale, muy bien. Probaremos la siguiente pócima, que es la poción Fénix. Que hace que el bebedor se ríe incontrolablemente. Vale, vamos a probarla. Me parece súper divertido. Vale. Sí, nos ha cortado. Ay, madre. Pero, ¿aún está cortado? Ahora, ahora. Vale. Muy bien, hemos probado la poción de la risa incontrolable. Y por el momento tengo que decir que no hay ningún tipo. No hay ningún tipo de... No, no. Sí, sí. Eso es lo que hace. Sí, sí, exacto. No noto ningún tipo de consecuencia. Ni ningún tipo de síntomas. ¡Ja, ja, ja! ¡Diferente algo! ¿Cuánto dura esto? Pues depende del efecto que le haga. Depende. Vale, trataremos de que no... ¡Ja, ja, ja! Que no dure lo suficiente. ¡Dios mío! Cuéntame, doctor. Doctora, no. Soy Nico, la bruja. ¡Le dije doctora! Sí, le dije doctora. Pero soy Nico, la bruja. ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios mío, sí que la he hecho frita. ¡Ah! Ah, muy bien. ¡Ja, ja! Me va a pegar la risa. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. Es la poción que hace que el bebedor se enamore perdidamente de la primera persona que vea después de consumirla. Exacto. Doctora. ¿Cuánto suele durar el efecto de esta pócima? Depende de lo débil que seas. Cuanto más débil eres, más te afecta y más tiempo estás enamorado. Vale, me beberé esta. Pero, que entre alguien. Porque si no, si no, si no me enamoraste cualquiera. ¡Oye, oye! Martina, lárgame. No, hombre, mireme a mí. Que nadie entre, ya. Ya, ya, ya. Ponte adelante. Oye, fuera de aquí, por favor. Seguridad. ¡Que no! Que no, que me sueltas. ¿Sara, te gustaría entrar simplemente para hacer la prueba? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Suéltame. Segundito, Sara, suéltame. Listo. Así. Pues nada, que serán buenas, Sara. Mira, Valentín. ¿Cómo será? Ojalá se lo muere, Valentín. No cola. Extra, extra, Valentín. ¿Qué coño? Wow. Bueno. Tengo que decir. Y entendiendo que estoy completamente en vivo. Tiene efecto. Tiene bastante efecto. Veo a la doctora Sara como el ser más hermoso que probablemente ha pisado este estudio. Su delicadeza, su sabiduría, su manera de comunicar a la gente lo que está sucediendo con el nivel de salud de la ciudad, su conocimiento y su belleza me ha dejado completamente perplejo. Sin duda alguna, la persona más bella que no solamente ha pisado este estudio, sino que además he visto durante mucho, mucho tiempo. Gracias, doctora Sara. Preciosa. Opino lo mismo. Bueno, Tino, la verdad es que no sé qué decir. Sara, saca el móvil. No es necesario. Vale, muy bien. Vamos ahora con... Gracias, doctora Sara. Puede salir. De acuerdo. Entonces dice que el efecto de esta pócima suele durar diferente tiempo en cada persona, ¿no? Sí. Claro, depende de lo débil que seas. Cuanto más débil, pues más te dura. Vale. Pues, Nicola Bruja, ha sido un placer tenerla el día de hoy en Voces de Marbella. Y le agradecemos toda la información que soltó. Y esperamos que la gente se anime a probar sus pócimas mágicas. ¿Dónde pueden encontrarla? Gracias a ustedes. Me pueden encontrar en el Caldero Mágico. Ese es mi negocio. Vale, pues es un placer, señorita Nico. Y gracias por visitar Voces de Marbella. Gracias a ustedes. Muy bien, y para dar por finalizado el Voces de Marbella de día de hoy, entrará de nuevo la doctora Sara, la cual dirá los resultados de la bacteria, el examen hecho directamente para ver si padezco o no de este virus de ligoteo. Sí. Hola, Tino. Sí. Bueno, pues tenemos los resultados del test ya aquí. Vale. ¿Y qué ha salido? Bueno, pues la verdad es que, de nuevo, muchísimas gracias por ofrecerte a hacer esto en vivo y en directo, porque creo que es un buenísimo ejemplo para toda la gente que quizás está ahí fuera viendo esta retransmisión. Gracias. Tú sabes que mi labor es esta y agradezco que profesionales como tú se presten a esto. Por supuesto. Bueno, pues sin más preámbulos, el resultado del test es positivo. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Hostia! ¡Ay, sí! ¡Dios! No te preocupes, Tino. Esto no es el fin del mundo. No hay de qué preocuparse. También quiero hacer este llamamiento a todas las personas que quizás reciban este resultado en los próximos días. No se preocupen. ¿Y cómo voy a poder tratar mi enfermedad? Bueno, esto de momento, sí, es una bacteria, por lo tanto es susceptible a antibióticos. Tenemos unos antibióticos de amplio espectro que si se toman sin falta durante 10 días debería de eliminar la infección por completo. A no ser que porte una cepa resistente a estos antibióticos. Pero esto lo veríamos más adelante en un futuro. De momento, los antibióticos deberían servirle. Vale. Bueno, pues le agradecemos, doctora Sara, o más bien la mujer más hermosa de todo Marbella, por venir el día de hoy a Voces de Marbella. Muchísimas gracias, Tino. ¿Estos son los antibióticos? Efectivamente. Estos son los antibióticos durante 10 días. Y de nuevo, un test positivo no es una sentencia de absolutamente nada. Hay de momento esperanza con los antibióticos. Y un test negativo tampoco es malo. Lo digo porque hay gente que se piensa que con el test negativo no puede ligar. Y quiero dejar claro que esto no es el caso. Dios mío. Vale, pues te agradezco. Y como te agradezco esto, te digo que el día de mañana me encantaría salir contigo y enseñarte cómo es una verdadera cita, no como la que tuvimos el día de ayer. ¿Qué cosa estoy diciendo? Gracias, doctora Sara. No puede retirarse. Ahora lo entiendo todo. Bien. Esa fue la doctora Sara con su perfección absoluta. Yo soy el Tino Lara y esto fue Voces de Marbella. Ahora lo entiendo todo. Recuerden que nos podemos ver el día de mañana a las 9 de la noche en MM Noticias y a las 11 de la noche en Voces de Marbella. Muchas gracias por sintonizarnos y recuerden, háganse un estudio. También de enfermedades de transmisión sexual. Nunca está de más. Yo soy el Tino Lara y esto fue Voces de Marbella. Voces de Marbella. Pero si yo estoy bien. A ver, un poquito que ya. Pero que bajas. Por favor, vale. Pero si yo estoy bien. No te preocupes, tío. Venga, vamos para abajo. Pero si yo estoy bien. Te a mí me la pena. Esa es la actitud. Pero ¿qué ha pasado? Que no me tiene nada. Pues es que no existe como Martina cuando han dicho que entre alguien te existe. Yo, yo, yo. Claro. Pero porque quería ir por un rato, pero yo no sabía que estaba ligado con la doctora. A ver, yo soy. A ver, yo soy. A ver, yo soy. Si, yo, 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 yo. Yo no me propongo. Mejor de puta madre. ¿Qué te pasa, Pili Mari Mari Pili? ¿Qué te pasa? Nada, me hace mucha gracia. Ah, vale. Ah, vale. ¿Qué rápida? No. Chisme aquí. Qué fuerte me parece. Este chisme. No te apetecería trabajar de seguridad en Marbella Medias. No sé si el señor Lara necesita algo más. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Hola, Chino. No, es para mandar si la para arriba, para aquí soba. Oye, ¿me puedes abrir apañado? Que me quiero ir a ver el aire. Sí, sí, sí. Te abro, te abro. Te amo. Ahí. Yo me voy. Ay, gracias. Ay, Dios mío. Bueno, la cara no, eh. ¿Qué pasa, Gapito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Martina? Aquí hablamos con un colega que tiene la misma chaqueta que yo. Y los pantalones más o menos a la par, eh. Somos hermanos ya, eh. ¿Qué va, qué va? Pero los pantalones tuyos son de Nuevo México. Los míos. Bueno, vendo puncelas de la mole y coñal de buena suerte. ¿Alguien quiere? Dame todo de eso. Son 1.500. Mis muertos, qué caro eres. Por lo tengo suerte. O sea, te... Te hago factura. Madre mía. Bueno, venga, va. Dame. ¿El qué? Colgante y... ¿Y qué me has dicho más? Mira, la pulsera de la mole viene directamente de China, ¿vale? Es un hilo que traigo tradicional hecho con setas de 400 capullos de sela. Y se pone con tintal. ¿Y qué se pone? ¿Un traje o una pulsera? Porque si tiene 400 capullos de sela. No, el hilo. El hilo se hace con 400. El caso, si usted ve, hay un hueco en el corazón. Es para que usted alanque un pelo y lo meta dentro. Luego, con un mechelo, lo selle y se lo dé a la persona que quiere. Y se enamora perdidamente de usted. Pero, o sea, ¿te lo está diciendo a mí que un pelo quemado hace que alguien se enamore de alguien? Sí, te llamas a Marle. Vale, vale. Amarre, amarre de pelo. ¿Tienes un bechero ni yo? Vale, después te cuento. Escuchar de la buena suerte, tienes que ir a la noche a la playa con luna llena, limpiarle en agua salada, con los pies descalzos y decir que llamas a la buena suerte. Te lo pones y toda la energía y la para ti, toda la buena, la mala y la para los demás. ¿Vale? Señor, una cosa, una cosa. ¿Eso qué es? ¿Un amarre o una gincana? No, sí, pero... No, el amarre es de la pulsera y el coñal es para la protección. Estoy escuchando algo de una mujer que parece que se me metió en el cerebro. No sé qué... Eso pasa, Guado detrás aquí. Ah, va. Bueno, ¿tú quieres algo? ¡Aliós! 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 ¡Vente, vente, Martina, que está aquí, Nick! ¡No me ha dado la factura! ¿Qué pasa, Irina, ti? Aquí estamos esperados, damos una vuelta. ¿Está comiendo unas galletas? ¿Qué es la pulsera? Ah, vale, pero tío, yo me quiero ir de aquí. Tengo una mujer metida en mi cerebro. Esta mujer, qué pérdida está. Ah, Yorel no le hace falta. Eso tengo que hacer yo alguna troleada con la pulsera. Hola, Martina, ¿qué tal? Chusty, me estás todo el día mandando correos de que me echas de ver, hostia. Y cuando aparezco, me pasas de mi culo. Joder, ¿qué va? Pero es que me ha dicho Superman que tengo que ayudarle a salvar el mundo, tía. No puedo hacer otra cosa. Bueno, pues, chusty, cuando termines, por lo menos, vas a ver que estás viva, ¿vale? Vale. Te os quiero mucho, Martina. Eres la mejor. Hay una puta vaca aquí. ¡Adiós! ¿Qué? ¿Eso qué es? Ah, que eras tú, Aborch. Eres tú, Aborch. ¡Huello! Las cosas son increíbles. ¡Hasta luego! Hasta luego, señorita. Buen día. Hasta luego, gracias. Oye, Martina, ¿qué hago, tía? Si tengo una mujer metida en mi cerebro. Tengo otra poción. Hostia, Martina, qué sexy. Mira, qué culo. Hola, vaca. Uy, vaya ubre. ¿Has pensado una mujer metida en el cerebro? Madre mía. Pues tienes que lavarte la cara, cariño. Una mierda. Me voy. Por el rato de laver la cara. Apañado. Toma, te voy a dar un legalo. A ver, ¿qué me vas a dar, hermano? Ay, Martina, ¿qué significa un perro? Es mi amigo. Pues un perro, que es una perra. Puede tomar el té. No, yo no voy a tomar el té este, que es en vez de narval. Toma el télo, ya vela. ¿Ves una película de Brooklyn? Si tengo un bechero. Sí, si me lo prestas, su momento. Te lo regalo, te lo regalo. Ay, ay, muchas gracias. Mírate ahora los pantalones. Van a llegar, van a llegar. Tengo dos. Mírate los pantalones. Toma, le hago otro regalo. Sí, me lo tengo. Ay, muchas gracias. No ven a talalo. O si no lo entiendo. ¿Pero qué haces, tío? ¿Me quedas una puta viagra en té? Ahora tendré una elección durante tres olas. Buena suerte. Con hielo se quita el ápilo. Oye, Martina, que me dieron un té viagra y dico... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Alguien quiere té de viagra? ¿Qué? Te espero mañana, ya sabes a qué hora. Vale, antes te puedo dar un regalo. Vale, sí. Pero ven que si no, vaya que sea lo de alguien que no sea. A ver, ¿qué pasa? Martina me va a dar un regalo. No tardamos. Eso digo yo. Fuera de aquí todo el mundo. Tanto perseguir. No seas explosivo, ¿eh? Venga. Ven por aquí. Vale, Tiro, date una vuelta, cariño. Tiro, ¿puedes pedir que esté por subsegundo a solas, Tiro? ¿Podrías dejarnos un segundo a solas? Creo que Martín y yo tenemos cosas que hablar. Sí, por favor, Valentino. Voy al baño a meterme coca. Venga, vete al baño. Venga. Tiro, esto lo acabo de comprar. Vale. Y necesito que te lo pongas porque esto era buena suerte. Vale. Quiero ver cómo te lo pones. Es una pulsera. Sí, póntelo. Listo. Ya quedó. ¿Para qué funciona esta pulsera? Nada. Es que me pareció bonito y digo, se lo voy a regalar a mi jefe, que es un encanto. Gracias. Te lo agradezco, pero... Oye, qué bien te besó, eh. Muchas gracias. ¿Has visto cómo me queda el vestido? No, te queda espectacular. ¿Qué vas a hacer luego? Mira, mira, mira. Ah, pues nada, pues yo estoy disponible. ¿Qué te parece si antes del noticiero del día de mañana vas a mi casa y tomamos una copa? Ah, por supuesto que sí. Tú me llamas y yo voy. Y Valentino... Te bebo entonces mañana, ¿vale? Vaya, ahora espero tu mensaje. Vale, adiós. Adiós, corazón. Guapetor. Venga. Que bien te quede el trajecito. Sé lo que has hecho, Martina. Un huequito, Valentino. Sé lo que has hecho, Martina. Y... Le veo al pirulé. Habrá consecuencias. Eh, sí. Vale, tiene unos... Porque ya sabe usted quién es... Espera, que le abro la puerta, señorita. Jefe, por favor. Perdón. No puede salir. Muchas gracias. Perdona, ¿qué quiere usted? Oye, Vélez. ¿Tú dónde está la paja? ¿Ahí? ¿Yo? Sí. Al chismado jubilado. Sí. Puede unirte a Hogwarts. ¿Eh? Sí, Hogwarts. Puede ser parte de Hogwarts. Sí. Vale, pues me uno, me uno, Hogwarts. Me gusta. Hay que explicarle la movida. Yo soy profesor de antes osculas. Yo de pociones. Gracias a ser profesor de antes osculas. Como que te acabo de hacer una maldición de piracala. ¿Cómo? Pues una bendición, porque solo usted me baja. O sea, ¿no es? ¿Todo? Tú en la tele solas. Pues maldición no, tío, no. ¿Qué dices? Pero... Pero vamos con lo que se ve. Mira, Martina, mira. Mírame una entrepierna. Mírame una entrepierna. Tres centímetros, ¿eh? No se nota mucho. Parece que tengo un pañal. Mira. Vaya centímetro. Oye, por favor, Nico, no me hagas esto. Es que no se nota nada. A ver, ¿qué veo? ¿Qué veo? Que no sé qué hay. Parezco una acción maco con conjuntivitis, Martina. ¿Cómo? ¿Cómo? Parezco una acción maco con conjuntivitis. Dos centímetros. Pastina se está poniendo nerviosa. Sí. Padre mía. Ay, qué miedo. Ay, qué rico, papio. Agapito no se puede ir armado por la calle. Es ilegal. Lo sé. Lo sé. Díselo. ¡Es pretuberante! Es pretuberante. ¡Es heculístico! ¡Es heculístico! Digo yo. ¡Estás siendo maravilloso! Agapito... Pero no es pretuberante, es pretuberante. El móvil no va en la entrepierna, el móvil va al bolsillo. Agapito. Pero si el móvil lo tengo aquí, mira. Mira, sigue mirando mi niña, mira, 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 mira. Es la tablet, que no te mientas. Es la tablet, ¿verdad? Eso es grande. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, sigue más. ¿Entonces quieres venir a Hogwarts o no? Yo sí quiero. Yo era profesor de... Usted es policía, ha dicho, ¿no? Me la pelas es poli. Yo quiero. ¿Quieres venir a Hogwarts? Yo quiero ir a Hogwarts. ¡Chino, chino! Ya sabes lo que pasa. Sí, sí, ya sé lo que pasa. Pero que de verdad que yo no... Es que lo de... Es que para qué te haces poli, tía. ¿Para qué te haces poli? Pero escucha, que da igual que se vengan a las clases, al menos. Yo quiero ir a las clases. Sí, puede venir a las clases, sí. ¿Tendrá que llevar barita? No, siempre la llevo, basta, la barita. Siempre la llevo. La balita la damos nosotros. El primer día es sobre publicación de balita. ¿Puedo dar mi barita yo? Tú no. Este señor tiene barita para una clase entera, ¿eh? Sí, sí, yo. Yo puedo repartir aquí, güey. No, pero el pli... No de barita, yo no soy barita. ¿Eres a caído o has sido turbada? La primera clase va sobre la creación de balita. Vamos al monte a buscar los ingredientes y todo. Vamos, vamos al monte a un árbol a coger un palo. Se está pegando ahí dos. Mira, 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 voy a ayudar. Vamos a caer al monte, ¿eh? Al monte a un árbol a coger un... ¡Gordo rata! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ayudo, no! ¡Ayudo, no! ¡Ayúdame, Rubia! ¡No, no te metas, Rubia, no! ¡No, no me meto, no me meto! ¡Pegale, Rubia! ¿Me entiendes? ¡Pegale al gordo, Pegale al gordo, Rubia! ¡Pegale al gordo, ah! ¡Pegale, Pegale, Rubia! ¡Pegale, Rubia! ¡Pegale, Rubia! ¡Toma! ¡Toma, Rubia! ¡Yo te dije que me ayudé! ¡Uy, toma! ¡No, para! ¡No, para, Rubia! ¡Para, para ahí! ¡No, Rubia! ¡No, Rubia! ¡Para, Rubia! ¡Te cago en palo, Rubia! ¡Rubia! ¡Tiene que cagar en palo, Rubia! ¡No, Rubia! ¡Oh, la puta que lo parió! ¡Para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para! ¡Déjame grabar, amor! ¡Ch! ¡Déjame grabar! ¡El vuelo de la con! ¡Déjame grabar! ¡Ay, Dios mío, Martín, amor! ¿Qué te ha pasado? ¡Que llamo a los médicos, que estás viendo la poli para el AMU! ¡Qué llamo a los perros de la puta madre! ¡Rubia! ¡Puime! ¡Oy! ¡Espera, que te puedo ayudar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Estáte quieto, te puedo ayudar, creo! ¡Oy, Rubia! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Vamos arriba! ¡Ahí está! ¡Arriba España! ¡Ah, es médica! ¡Uh! ¡Haceme a mí también! ¡Haceme a mí también, entonces! ¡Por favor! ¡Si vos estás bien, gordo! ¡No te pongas mimoso! ¡No, no! ¡Pero me duele, boludo! ¡Hostia! ¡Esto se ve que tardó poquito, eh! ¡Espérate! ¡Porque tengo mucha grasa! ¡Hasta que llegas a los pulmones vas a tardar un rato! ¡Uy! ¡Hola, pasará! ¡Uy! Pero... ¿Aquí qué hay? ¿Qué está corriendo aquí? ¿Está bien usted? ¡No, no estoy bien! ¡Ay! ¿Qué le han hecho? ¿Le han hecho una... ...tulbomamada a Tlemel? ¡No! ¡Uy! ¡Ojalá! ¡Ojalá, maestro! ¡Le estoy haciendo un RCP! ¡Espérate! ¡Me estaba peleando con el gordo! ¡Vino la rubia! ¡Me pegó con el bate en los dientes! ¡Ay! ¡Yo te quería ayudar! ¡Pero al final me salió! ¡Pero al final me salió! ¡Pero al final me salió! ¡Eres una agresora! ¡Ay! ¡Qué locas! ¡Escuchame, rubia! ¡Tenemos noticias! ¡Arriba para allá! ¡Escuchame! ¡Si vos me querías tocar el pechito me hubieras dicho! ¡Pero me parece que...! ¡Oh, está! ¡Ahí! ¡Has visto! ¡Es buena de verdad, boludo! ¡Has visto! ¡Yo también quiero! ¡A ver, toma! ¡No lo puedo! ¡Qué bueno, rubia! ¡Muchas gracias, la verdad! ¡De nada, corazón! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Vamos a dar una vuelta por ahí! ¡Vente conmigo que si no lo puedo! ¡A ver, veis! ¡Hablo también con Nick y con Agapito! ¡Uy, bro! ¡Ay, no sé por qué no puedo, eh! ¡Toma! ¡No puedo, eh! ¡Le pillé a mi mujer! ¡¿Cómo que no?! ¡A ver! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Noquealo, rubia! ¡Noquealo! ¡Noquealo, no bueno! ¡Noquealo, no bueno! ¡Dormime! ¡Dormime! ¡Dormime a los palazos y ya seme! ¡Venga, te duermo! ¡Y yo! ¡Uha! ¡Y yo! ¡Qué duro estás! ¡Ah! ¡Bueno, desmayate! ¡Uha! ¡Uha! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Me duelen! ¡Me duelen los dientes, gordo! ¡Venga! ¡Jejeje! 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 ¡No grabes! ¡Me lo has comentado, gordo! ¡Esto no te lo crees ni vos! ¡Jejeje! ¡Llegó la policía, gordo! ¡Me he conseguido diversión! ¡Gracias! ¡De nada, Mulch! ¡De nada, Darío! ¿Qué hace la Mulch? Posando... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le va, oficial? ¡Yo creo que todo esto... ...da en el suelo! No, este oficial tiene malos recuerdos de este lugar. El oficial llegó acá, llena el ammunition y lo cagaron a tiro. ¡Tené cuidado, oficial, para que se repite! ¡Este es el río! ¡Este es el río! ¡Este es el río! ¡Ah, oficial! ¡No, nosotros somos asesinos! ¡Se acercó con una pistola y me empezó a coser a tiro! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios mío! Muchas gracias, Rubia. ¡De nada, corazón, que vaya bien el robito, eh! ¡Venga! ¡Gracias, Rubia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos gente de bien! ¡Rubia! ¡Dime! ¡Dime, querido, ¿qué pasa? ¿Me querías decir algo? ¡Respiración de boca a boca! ¿Cómo? ¡Eh! ¡No, que les ayudé! ¡Venga, me voy! Oye, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis sin mí? ¡No, no! ¡Me voy con Nico! ¡Venga! ¡Venga! Hoy es un día increíble, eh! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahí estamos! ¡Me siento protegida! ¡Me voy! ¡Parece una bombola de butano! ¡Oye! ¿De qué vas? Oye, que el coche que se me ha... Oye, tío, esto es antiestético. A mí no me hagáis esta mierda más. Prefiero robar un puto coche. ¿Esto qué es? ¿Un récord Guinness o algo? Parecemos un coche de payasos. Aparraos que vamos a volar. Se abren las puertas y salimos ocho de aquí. ¡Pareceme una bolsa patata esa! Aparraos que para Hogwarts hay que volaré. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! Yo estoy viendo un culo nada más. Ese puede ser que sea el mío. No lo mires. ¡O sí! ¡Alegrate la vista! Cogemos el Andén 9 y 3 cuartos. ¡Ahí vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdonadme, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahí cruzamos el Andén 9 y 3 cuartos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué dices? ¿Esto qué...? Esto es Hogwarts. ¡Ya, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, que estoy nervioso! ¡Suéltame, que estoy nervioso! ¡Nera, esta es tu casa, que bien te lo montas! ¡Oh! Sí, sí, esto es Hogwarts. ¡Ah, es joder! Joder, pues sí que ha cambiado, ¿no? Tiene lo musical, de verdad. No lo escuchas. No lo escuchas. Todavía con banda sonora me gusta. Me gusta. Acércate aquí, acércate aquí. Es relajante. ¿Eh? Hostia. Es como si estuvieras jugando al Final Fantasy VII o algo así, ¿no? Algo así. Bueno, ¿y ahora qué? Vale, así que… ¡Eso es mentira, Martina! ¡Eso es totalmente incierto! ¡Qué falsos! ¿A Hogwarts se sube así? Así. Yo pensaba que era mágico, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Porque no puedo, joder. Espere, a ver si… Alejo… ¡Ah, ah, ah! ¿Pero por qué ha caído aquí abajo yo? ¡Oh, Hogwarts! ¡Bienvenidos a Hogwarts! ¡Oh, no puedo saber el puto Hogwarts! Oye, pero esto no es una… ¡Esto no es una suete a uno! ¡Ahí! ¡Eso es que era posicionado como que Hogwarts! ¡Nico! Pero ¿y ahora qué hacemos, Nico? ¡Avanzó, Hogwarts! Un poquito… ¡Nico, esto no será la propiedad privada, ¿no? ¡Esto del clave! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, es que estaba ocupada! ¡Ay, Dios mío! ¡Es Hogwarts! ¡Ah, mira qué bonito! Las mesitas y todas las tumboras… ¡También lo está bien! ¡Hostia, mira! Ya no hay inmobiliario mágico, ahora hay tumbora y amaca. Esta no es tu, es mi casa esto. ¿Qué te parece esto? A ver. Está increíble la música, la verdad. Yo estoy sorprendido. Bueno, también tienes satélite Hogwarts, la de la magia se la he olvidado. ¡Calar plus Hogwarts! Escúchame, escuchar esto durante 10 minutos está guay, pero vente. Escúchame, es verdad, la musiquita esa un ratito, eh, que cuidado. No se puede quitar. Oye, escúchame… Es magia. ¡Howard te hizo una terapia, tío! Hogwarts tendrá mucha magia, pero escuchar esto 20 minutos es una maldición, eh. ¡Protección contra Dementoles! 20 minutos y pierde los huevos. O sea, de una antena, tío. Protección contra Dementoles. Abinándolos desde ese punto de vista te entiendo, la verdad. Haz tu número, tío, me caes, tío. Y el Eloy. Me suenas, tío, y no te conozco de nada. Así me siento yo, Hogwarts. Yo estuve en una cárcel hace mucho tiempo. ¡Tío, por favor! ¡Ahí! ¡Qué bien posa! ¡Ay, mi niño, ay, mi niño! ¡Ahí! Mira, déjate de hacer una figura de yeso. ¡Piebre, pues es nervioso! ¡Olé! ¡Ahí! Otra más. ¡Ahí! Es verdad, un colega mío dice que desde la pandemia Hogwarts no es lo mismo. Y tienen todas las… ¡Eh! Esa no, esa no, esa no, esa no, esa no. No he visto nada yo. Yo lo he visto todo. O esa no tampoco. Ese segundo se ha quedado en mi vida. Está todo el lato discutiendo con su novio. Uy. ¡Eh! ¡Tírala, ole! Es que me ha dado un tirón, eh. Me voy un segundo a hacer una cosa mágica. ¿Cagar? ¿Es mágico? No. No, hacer confianza con un amigo mágico también. Ah, muy bien. Oye, Martina, ¿qué me está pasando? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Martina, mira, Martina. ¿Ahora es cuando me lío un porrito mágico o cómo va la movida? Venga, eh, léate uno. Ahora las vamos a aplicar. Yo no vuelo esas cosas. La semana que viene vamos a hacer la primera clase de Coward. Soy los primeros dos alumnos confirmados. Dios mío, Gapita, vamos a ser magos. Estoy súper contento, sexy pose. Vamos a ponerle el sombrelo seleccionador. ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo es, Gapita? ¿Cómo? ¿No puedo con esta mierda, tío? El sombrelo seleccionador. Madre mía. ¿El qué? El sombrelo seleccionador. ¿Y el profesor qué es Forrest o qué? Tú eres el elegido. Como yo. Te lo voy a pasar. Mira. Martina, tienes problemas de la cintura, ¿no? O sea, lo que te voy a decir. Parece su foberania. Toma el cono, mágico. Parezco y Jorsay con los bollitos. Oye, que no, coño, que yo lo quiero. Sí, sí, sí. Bueno, si lo quieres, no, eh. Ay. Póngase usted el cono en la cabeza. No, no, te lo pones. Ay, vacía. Perfecto. Badum. Cielo a los ojos. Hostia, ¿qué dices? Sí. No, hagas cosas raras, Gapito. Vigila el chiro. En tu mente estás viendo ahora mismo un color. Dime cuál. El azul. El sombrero seleccionador dice que va a Glyffindor. Hostia. Perfecto. Pásaselo a Gapito. Vale. Déjame, vale, ya. Por cierto, aclaración. Glyffindor con dos Ds y cuatro Ls por temas de copyright. Está bien, Chiro. Está muy bien. A ver, a ver, Gapito. Y con un asterisco. Y con un asterisco. A ver, ponte. Ponte. Cielo a los ojos. Y dime qué color ves. El color aguacate. El sombrero seleccionador dice... Que Gapito va... A Lissley. No, pero ahí no. ¡Tómalos, eh! ¡Tómalos! ¡Me encanta, me encanta! Ya puede tirar el sombrero a la basura. El Lisseling con I latina. Por el copyright también. Yo soy el profesor de las flores esas. El de Herbología. Muy bien. Vale. Pues ya está. No hay nada más que hacer aquí. Hasta la semana que viene. Pues muchas gracias. Ea, a daros una vuelta. Ahora qué hacemos. Está muy importante la ceremonia, ¿no? Está todo docelado, creo. Pero ¿cómo va a estar todo cerrado? ¿Para qué hacemos? Va a estar todo cerrado. Si es la noche, es joven, hermano. A ver, por aquí. The Night is Young. The Night is Young. ¡Uy, qué miedo me da esto! ¡Eh, Pataco! Se ha alejado el coche. Hostia. Tío, ¿qué haces? Qué torpe, tío. Se ha alejado el coche. No sabes tirarte con estilo. No, pero el coche no lo... Ah, sí, lo... Uy, ¿dónde se ha ido? Uy, ¿esta es la puerta, niño? ¿Esto qué es? Sí, esta es la puerta. ¡Está Dumbledore ahí, ¿no? ¡Es Dumbledore! ¡No es otro profe, eso! ¿Profe? Bueno. Muchas gracias. A ver si en Tinder hay suerte. A ver si me ha tocado la lotería. No, mach. No, mach. Lola Pólvora. Qué guay. ¿Quién es Lola Pólvora? ¿Alguien la conoce? ¿Eh? ¿Quién conoce a Lola Pólvora? ¿Lola Pólvora? Lola Pólvora. No, yo no. La verdad que no. No puedo. Hostia, tú que tengo aquí la factura. Venga, le voy a pagar. Es buena iniciativa hablar a alguien por Tinder y lo primero que le pongas sea un yeah. Yo le pongo yeah. No sé. Yo asexual. Yo creo que es un buen inicio, un yeah, eh. Eh, la inicio a todo. Somos unas latas. ¿El qué? Unas latas. Bueno, ¿y qué se supone que hacemos ahora aquí, tiraos? Pues nos ve. Nos ha dejado Nicky polirse con su novio. ¿Ah, que es su novio? Sí. Bueno, no es su novio. Es un hombre. La iglesia es aquí al lado. Vamos a la iglesia. No sé. Quita, no me mile, hombre. Uy, uy, uy. Debes a rezar un poco. ¿Cuál es vuestro versículo favorito? Mi testículo izquierdo. No, versículo, versículo. 3414 según Optimus Prime. Ay. ¿Qué fácilizáis? El metal se ha ido al... Se parece a Caneclo, adiós. Y termino con Agapito y dos chinos. Que alguien me lo explique. Tío, para, por favor. Es que me he chocado con una palmela. La gente anda muy lalo aquí, eh. No te preocupes, es lo que tiene, hermano. Martira. Martira. ¿Qué pasa? Tengo para la iglesia, eh. ¿Qué te rías? ¿De verdad? ¿No me puedes reír o qué? ¿Pero es que has dicho Martira? ¿Y te has reído? ¿A de algo te estarás riendo? La iglesia está celada, eh. ¿Esto qué es? ¿De arte barroco o gótico? Siempre está celada. Este es del palo, co. Hermatocrítico, hermano. Hermatocrítico, hermano. Ah, mira, sí, mira. Pues puede ser. Pero si esto no es una iglesia, es un resor. Ah, no, sí, es una iglesia y es un culo. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Dónde estará la puchaira? ¡Puchaira! ¿Qué es una puchaira? ¡Puchaira! Un espíritu maligno no puede entrar a un lugar sacrilego. Es imposible. La cervatillo. Pero no está. Uy. Ahí vino la copa, eh. Yo con un copazo me pego, eh. Sí. Yo también. ¿Y ahora qué? ¿Para qué vinimos aquí? ¿Se puede saber para qué vinimos aquí? Para no estar quitado con la puta música esa que me estaba poniendo nerviosa. Pero aquí hay demasiado silencio. ¿Eh? 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 ¿Hacemos una ouija? No sé. Quiero hablar con mi difunto urbano. ¿Y eso cómo se hace? Yo sé hacer. Yo sé hablar con los muertos. ¿Tú sabes hablar con los muertos? Sí. Hostia, ¿qué dices? Tú eres peor que una navaja multiusos, hermano. Pues sí. Literalmente tengo un local sobre eso. ¿Eh? Antes de hacer eso porque... Madre mía. Y es que me siento así para que no se bebe al papo. A ver. A ver. Pillo pero vedita, vedita. Vamos a invocar. Tómate. Aquí a la... Aquí a mi izquierda. Espera, espera. Primera activación. Activación del... Mantela. Madre mía, madre mía. Estoy sintiendo cosas, creo que es por el olor a parilla. Sí, yo también lo siento. Sí. Este lugar está sobre un cementerio antiguo. ¿Qué dices? Escucho muchas almas y muchas voces. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dios mío. Sí. ¿Vas a hacer una puta ouija en mi tele iglesia, tío? Ni yo céntrate, céntrate. Para que vengan espíritus buenos, no malos. Eso. Uy. Uy. Casi eso. Creo que tienes el trillo de los dedos con una puerta. Madre mía, madre mía. Madre mía. ¡Ah! Ni yo. ¿Qué es eso? Un Uruhain saliendo de Mordor. Eso es el agapito. Ni yo, céntrate, céntrate. Céntrate. Venga, concentrado. Oye, Cuba, porros. Céntate un ratito. Eso es. Venga. Meditemos. Venga. Estamos aquí, leonitos. Para invocar en salto matrimonio. Venga, acéntate. Venga, por fin. Al espíritu que viva en esta iglesia. Desde que el puto culo no viene a dar clases, ni comuniones, ni catequesis. Divisa, divisa. No he visado. Ni misa. Esta iglesia está maldita por mal. Preséntate. Sí, sí. Ya está maldita. Al menos el lole en Ibssum o algo así, no… Ah. En Ibssum. Siento cosas, eh. Siento cosas, siete cosas. Yo también, a mí me pica un montón de axilas. No sé si será por eso. Yo siento el culo flío. Ay. Está bien. ¡Si te has sentado en un azulejo de 40 km de Diego! No viene nadie. ¿No viene nadie? No viene nadie, Chiro. No viene nadie, no, es que no vienen, no vienen. No, no estás pidiendo. No siento nada. Vamos al cementerio. ¿Al cementerio? Muchachos, vamos a recorrer. ¿Toma Armeña corriendo o qué? ¡Gorramos! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el cementerio, Chiro? ¿A quién lado? ¿Qué? Tenías que haber traído tu coche, tío. Es que has insistido. ¿Eh? Has insistido en eso. Oye, y si nos robamos un coche y vamos a gusto, no sé. Pregunto, ¿eh? Es una opción. Pero si el cementerio está ahí. Sí, pero después del cementerio, ¿cómo vamos? Pues con el coche del culo. Ah, vale, perfecto. Venga, vamos al cementerio. Claro. Hijo de puta. Ah. Ya no, esto es lo. Hijo de puta, cole. Martina, que te van a atropellar. You're a boring shit. Madre mía. . Antes de ponerlo un minuad. Te van a atropellar atropellar. Estamos lejos Eso digo yo, está lejos Según yo, está aquí al lado, ¿no? Al lado de la iglesia Al ladito, al ladito Está a 20 kilómetros para allá, hermano ¿A cuántos porros está esto de allá? Esa familia me ha salido amablemente A ver, qué amables A ver, ¿qué hacemos? ¿Vamos todos para el mismo lado? Claro ¿Qué está pasando, hermano? O sea... Llego delante, tío, perdón Es que si no me pongo nervioso No voy a poder evitar no tocarte el muslo, Martina Las cosas son así ¿Quieres entrar más atrás? ¿El muslo? ¿Quieres entrar más atrás? El es tú El que está sentado adelante El muslo sí, pero ya está Pero ahora me quiero sentar atrás Pues ala no puede La puchaina negra ¡Qué rico, qué rico! Ir yo con cuidado, por Dios Que esto no es un juguete Nico, vente al cementerio Que vamos a invocar a un demonio nigeriano Geniano Yo no sé qué vamos a invocar Ah, pues vale, vamos para allá Vamos para allá, venga ¿Dónde tenemos que ir? Venga, vamos Súbete, Martina, corre ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos? Vamos al concesionario Que está Nico ahí Con un montón de gente Viendo un vídeo de Vegetta Vamos para allá Lo he dicho Pero que vamos a invocar, ¿no? Sí, eso llegó yo Que no, que venga, que venga Que venga, que venga Que venga aquí Vátenla a Ubi Vale Venga, que venga aquí Que no, que no van a venir Están allí Que cuando queramos que vayamos Me dijo Nico Bueno, pues luego vamos Vamos a invocar primero Pero que he pensado con las invocaciones Los famofóbicos estos Este sitio me das calor ¿Este también te ha ido al concesionario? Este sitio me das calor, Fius La tumba del agua pinta bien Ah, pues mira Pues vamos para allá Vamos tranquilitos, ¿eh? Pero Yo no voy por el agua, ¿eh? Yo voy a dar la vuelta Chiro Se me ahoga el Chiro Tú eres Me quería duchar Pero Es que en casa Olo así No gasto agua Yo que coste Que estoy aquí todo feliz Pero como una chica Me haga match en el Tinder Y me diga que me vaya Me voy, ¿eh? Fue menudo pervertido el colegio ¿Pero cómo que pervertido? ¿Cómo que pervertido? Con las Clocks esa fea Nadie te va a hacer match Escúchame Es una edición limitada De mi marca de Clocks, ¿eh? Eso es verdad Es verdad, es verdad Tenía una marca de Clocks Pero la llevó a la bancalota Que no Que el almacén sigue abierto Es McGrathes O como se diga ¿McGrathes? Ay, eso, eso Lo que tú dijiste Vale Aquí huele a muerto Vamos a ponernos No más Hay un paso sarcófago ahí Que ni tú tan camón, hermano Que huele Somos cuatro Somos cuatro Uno en cada sitio Uno en cada puntita No, pero chicos Abajo 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 Tocad la tumba Tocad la tumba Vamos a dar nuestra La energía Una pregunta Que está aquí dentro Era muy rico Necesitamos silencio Yo, Tai Li El dragón negro Trabajador de Tilon La furgoneta del dragón Del inflamundo chino Con el poder que me ha sido otorgado Yo te invoco Persona que vivía aquí dentro Queremos saber tu historia Apáles Sí Aparece Estoy sintiendo cosas en el culo ¿Sí? Serán lombrices, ¿no? De comer cosas raras Asiáticas Se me aprieta Eso es que está viniendo ¿En serio, viejo? ¿Y cuándo se supone que viene? ¿Cuándo cagas? ¿O cuándo? No aparece Siento una fuerza paranormal Vale Me dice Que levantemos todos los manos ¿Qué dices? Dios mío Levantamos la parra ¿Eh? Y ahora Uy, uy, uy Este tío se está cagando ¿Qué mierda de invocaciones es esto, tío? ¡Caña! Estamos dándole fuerza O sea, me siento estafado, hermano Silencio Estamos dándole fuerza Para que coja su verdadera forma ¡Ay, Dios mío! Todo vale para que estés plantado Zurullo, ¿eh? ¡Demonio! Que estás aquí presente Te damos nuestra energía Si apareces Y a cambio sacrificaremos a un humano ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te pases? No te pases tú, joder Yo estoy hasta los cojones de la vida La voz negra y toda esa mierda ¿Cómo ha sido? Espera, tirónate ya Porque estoy invocando una cosilla Ok, preciosa Espero lo que tenga que esperar ¡Vamos! ¡No, pero! ¿Qué coño es eso, tío? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Un cerdo de inframúndico! ¡Vamos! ¡Eso que es! ¡Es una roleta porada! ¿Estás bien? Mira, si tú tienes pinta de bueno y todo ¿Estás bien? ¿Cerdito? ¡Oh, hijo de puta! ¡Te voy a hacer chorizo! ¡Ven aquí! ¡Me va a venir a mí un cerdo invocado! ¿A qué? ¡Puto cerdo! ¡Me cago en la puta! ¡Qué daño! ¡Ah, ah! ¡Que revives! ¿Que quieres otra? ¿Que quieres otra, dices? ¿Te vas a ir? ¿Uy? ¿Estás calvado, no? Vale ¡Aj! ¡Ay! ¡Ole! ¡Que viene muerto! ¿Cómo que viene muerto? ¡Escucho cosas de cerdos! ¡Corre! ¡Tío, como coño invocaron a Peppa Pig! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡Pero qué miedosos sois! ¡Meterle cuatro hostias al cerdo! ¡Dios, me lo vas a ver! ¿Lo llevamos al concesionario? ¡Sí, vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo, por favor! Escúchame, una cosa. Me ha mordido el cerdo. Vamos a llevarlo. No te doy la rabia. Vamos a llevar al cerdo. Vamos a llevar al cerdo. Me ha mordido un cerdo. Cerdo, si estás por aquí, ven, que vamos al concesionario. Cerdo. ¡Eh, papi, te vas a llevar al concesionario! ¡Ay! Espera. No te doy el cerdo, que te llevamos con nosotros. Espera. ¡Confía! ¡Me lo llevo! ¿Pero cómo me lo levantas con esa facilidad? ¡Si debes... ¡Mierda! Cerdo, confía en nosotros. Vamos al concesionario. ¡Se va! No quiere. ¡Hostia! Quiere su sacrificio humano. ¡Súbete! ¡Súbete, mi niña! Su sacrificio humano, va a ver. Como ve de otro bocado. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Cállate, cállate! ¡Qué, cállate, cállate! ¡Que no he escuchado! A ver, voy a... Espérate. ¡Para, para, para! ¡Lole! ¡Que he escuchado algo raro! ¡Sí, sí, sí! ¡Escuchado algo raro! ¡Cállate! ¡El que es cerdo! A ver, vamos. Voy a hablarle en latín. ¡Lole en ipsum! ¡Tenme sangre! ¿Qué dices de sangre? Pero ahora te quedo... ¿Quieres sa... ¡Claro! Espérate, voy a... Dame un cuchillo. Yo le doy de mis manos. ¿Cómo? ¿Pero qué dices, Chiro? Sí, dame un cuchillo. Pero yo no tengo cuchillo. Cariño, toma candela. Hostia, hostia, esto toma sangre, tú. Hostia. Hostia. Yo me ofrezco... Escúchame, cerdo. Bebe de mi sangre. Tengo miedo. ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? ¡Se lo lleva! ¡No, no, 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 chino! Es que vamos a... No, 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 no. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Ya nos vamos nosotros, ¿no? No, no. ¿Y cómo cuento esto, tío? O sea, ¿qué le digo a la gente? Mira, Peppa Pig, es como si hubiera estado en Walking Dead 35 años, se acaba de llevar a un chino y le está chupando la sangre por la rodilla. Si saben, ya te... Es que no sé. ¿Cómo digo yo eso? ¿Cómo cuento yo esto, mis hijos? Yo antes tenía ganas de morir, ¿eh? Ayuda. ¿Cómo que acaba? Soy imposible. ¿Cómo que eres especial? ¿Cómo? Nico, Nico, es que no te lo vas a creer, ¿vale? Escúchame, no te lo vas a creer, mira. El chino hizo un ritual de invocación, invocó a Peppa Pig, pero venía de Walking Dead y ha atacado y le chupó la sangre por la rodilla. Y estamos aquí en el cementerio y nos está campeando. Ven, por favor. Yo no me bajo. Nos está campeando, Nico, ayuda. Yo no me bajo. Es Peppa Pig como si hubiera estado 35 años con Rick, el de Walking Dead, sí. A mí me ha mordido el cerdo, ¿eh? Venga, vente, vente. Ah, que me quiero. Alguien tiene que bajarse a ayudarle, no creo que... Yo, yo le ayudo, yo, yo le ayudo. Se hizo de día, esos espíritus perecederos como los yogures vienen por la noche. Vamos allá. Escucho celdos. Yo creo que no seas así, entre piernas. No, no es celdos. Oye, pero Martina, ¿qué estás haciendo, tío? No te cortas, ¿eh? Un RCP, gilipollas. ¿Un RCP pélvico o qué? No es pélvico, de verdad. La P de pélvico, sí, sí. Sigo escuchando celdos. Creo que es mi maldición. Eso es por la mordida, tío. Reanimación pélvica, estoy viendo yo con mis ojos. Que ya. Yo te digo una cosa, los cerdos esos tienen un 85% de posibilidad de aparecer a partir de las dos y cuarto y las tres menos veinte como haciendo borrero. ¡Ah, no, no! ¡Ya no va a venir ninguno porque... ¡Arriba, Chiro! Ay, me siento más débil como si me hubiese bebió media sangre. Ahora tengo enemigo. Marte, poné a ser. Espérate, que vienes pa' aquí, Nico. Que le conté lo de pepa-pi. Sí, sí, sí. Sí, sí. Quedamos aquí. Todos aquí de pie. Aquí. ¿Qué? Quedamos aquí de pie. Aquí a la vista de un cerdo cualquiera que venga y que lo mate. Esto me parece bastante coherente. Me he ofrecido yo un motolipo. ¿Hola? Hola, buenas, Chiro. Estabas haciendo una invocación. ¿Quieres venir y grabarlo? Ah, es que me voy a descansar en unos minutos, así que creo que será hasta mañana, mi dulce Martina. Vale, vaya, lo hacemos corazón. Vale. Adiós. Un besito. Hermosa. Adiós, guapitón. Hola, eh. No sé, no está. O sea, ahí lo ya, Cleo. A ver, levantemos la mano a ver si vuelve. No, Cleo, pero... No, no, no. La levanto en el coche, las manos. No, no seas cagón. Si te metes en el coche y rompes el círculo, hermano. Vale, salvo. Venga, tío. Solamente uno va a ser atacado. No puede atacarnos a todos a la vez. Es física. Yo antes dije que quería morir, pero yo ya no quiero morir. Era mentira, era broma. Si le dices un espíritu maligno perecedero, que quieres morir, no me ha quedado. ¿Puede por mí? Un perro. ¿Qué pelo? ¡Uy, tío! Dos gigantes. ¿Eso qué es ahora? ¡Uy, qué bonito! ¿Tienes sangre, no? ¡Sí, qué bonito! No, no, a mí no, a mí no. Perrito, a mí no. Vámonos, vámonos. Ay, perrito, qué bonito eres. Que no pasa nada, perrito. Un amigo, un amigo, un amigo. Ya está, no pasa nada. ¿Eso qué es? ¿Era otro? Sacrificia a tu pelo. Sacrificalo. No, 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 a mí perro no se sacrifica. ¡Pero va! ¡Délo! ¡Cómentelo, llévatelo! ¡Mi perro! ¡Se lo ha cobido! Dale una poción al pelo, demonio. Menos mal que mi perro es duro. Vámonos de aquí, que ya hemos invocado un cerdo y un pelo. Lo siguiente ya es la puchaina y no quiero verla. Ay, Dios mío. Como venga la puchaina, me doy un tiro en los huevos. Bueno, a mí, déjame si sois tan amables en el depósito. Me voy a dormir. Súbete. Voy, voy. Porque tengo mi coche en el aire. ¡Vate, voy conmigo! Perfecto. Venga. Yo también me voy a dormir. Me ha mordido un cerdo y un pelo. O sea, es que ya no puede ir el día peor. A mí me ha mordido un cerdo zombie y creo que de aquí iré al hospital. Yo cerdo me metió cuatro palazos y me he quedado cerrecha. No, pero no puede hacer eso, hombre. A la maldición para ti. Mala suerte. Mena mal que me ha comprado un collar. Yo le he hablado bien y me ha metido un bocado y yo por le respondió. Pues como quiere ser un demonio. Yo no quiero ser un demonio. ¿Os voy a ser un demonio, Chiro? No me jodas. Hostia puta madre de sus tomadas flash. No me jodas, eh. Yo... ¿Esto que te muerde un cerdo zombie es malo, fracoñes? No sé, no sé. No creo. Chiro, ve por si acaso preparado Edita por las dudas, eh. ¡Oh, tía! Si me duele la barriguita, te aviso. Vas a estar embarazada de Satanás. Sí, embarazada de mis cojones. Estoy bien. Hombre. Que te muerde y te provoca una gastontelitis nada más. Estaría guay. ¿Sí? Menos mal que en Hogwarts enseñaremos a utilizar Lumus para utilizarlo en su contra. ¿Y en Hogwarts me vais a enseñar a volar con la escoba voladora? No tenemos de eso. Hay que impedirlo. ¿Y bueno, me vais a dar una varita por los peros? Sí, eso sí. La escoba voladora entre las piernas la tiene tu colega, Gapito, eh. ¿Por qué? ¿Qué te estás refiriendo? ¿Los genitales de mi amigo? Hombre, lleva con una viagra tres horas ahí con el pito al aire. A ver si te gusta el pito de mi amigo. Ahí no me meto. No, 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 no. Bueno, corazones. Hasta mañana. Ha sido un superplacer. Estoy en la mierda. ¡Eh, Martina! Vive, cariño. ¿Eh? ¿Cómo? Que me voy a dormir. Adiós. Ah, venga. Hasta luego, Martina. Cuidate, va, mi niña. Adiós. 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 Vamos a Hogwarts que vamos a enseñar a volar. Uy, me duele la boca de reírme. Me duele la boca de reírme. Bueno, me alegra. Me alegra saber que Juan se ha alegrado. Me alegra que os haya gustado el día de hoy. Muchos besitos. Mañana más. Os aviso como siempre en Whatsapp. En Whatsapp. En Twitter. Que así o así. No lo sé ya. Y en Discord. Así que. Muchos besitos. Y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.